¡Suscríbete al canal! Pues he tocado otra partidita de Bruja, porque hacía tiempo que ella con Rola Ciegas tenía una partida pendiente y dije, bueno, pues mira, pues vamos a jugarla y ya está, o sea, y la verdad que salió muy chula. Como veis, bueno, de hecho por el título seguramente no se intuya, pero en cuanto empiece vais a ver de qué va, porque es un poco temática indios nativos americanos, ¿vale? Y cosillas así, entonces, bueno, los avisos los voy a hacer dentro de la partida, así que no me voy a matar ahora para dar todos los avisos de la partida. Si hay gente que se ofende, lo siento, ¿vale? Ya tengo que decir todo lo que tengo que decir cuando empecemos el vídeo. Yo solo digo que es eso, que es una partida de rol, ¿vale? Que vamos a pasarlo bien y que nos olvidemos de todo lo que hay que de normal, pues igual no pasó, no pasaría y no haríamos. Simplemente, pues eso, decir eso. Y que, bueno, que abajo os voy a dejar el enlace al juego, o sea, que esto no entra como colaboración, ¿vale? Esto ya, a mí no me han dicho que yo haga estos vídeos, bueno, en ningún momento me dijeron que hiciera ningún vídeo, pero es que esto yo lo estoy haciendo porque quiero. Que os voy a dejar abajo el enlace del juego, es una maravilla, o sea, si yo sigo haciendo estos vídeos y los sigo recomendando y los sigo promocionando, digamos, es porque me gusta, ¿vale? No porque me lo hayan pedido, ni ellos saben siquiera que yo estoy haciendo esto. Así que, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que yo lo estoy haciendo porque quiero. Y nada, pues que no me voy a enrollar mucho más. Que nada, que os dejo con el vídeo, espero que os guste y nos vemos al final. Pues ya estamos. Así que, pues nada, pues buenas gente, partidita de Bruja del Refugio. Un librito que tengo yo por aquí, que ha salido como 20 veces en el canal de YouTube. Y por aquí es la primera vez, pero bueno, yo qué sé, saldrá también en YouTube en algún momento este vídeo. Y nada, estoy aquí con Roll, que le debía la partida desde hace ya, o más. Así que, pues eso, pues que tenía pendiente la partida y he dicho, bueno, pues mira, hoy que tengo así un poco rato libre, entre una mini campaña y otra, pues vamos a aprovechar. Así que, buena Roll, que no te he dicho nada. Buenas. ¿Qué tal? Hay confianza, hay confianza. Empezamos bien. Tenemos a David tocando las narices por el chat, ¿vale? Que lo sepas. Ah, bien, bien. Si me ves parando es porque me manda a beber. Es maravilloso. Vale, vale. Así que, nada, pues, vale, lo primero que vamos a hacer, el personaje. Vale, porque yo tengo aquí mi agenda para apuntar. El nombre ya me has dicho que es Unke. Si quieres decir lo que significa eso. Pues Unke significa zorro. Es un nombre nativo americano, norteamericano, que significa zorro. Sí, porque, a ver, igual por el fondo que he puesto así, en plan, los colonos colonizando, igual os habéis dado cuenta de que esto va de indios, ¿vale? Y por las plumas que yo llevo, puestas. Igual alguien se ha dado cuenta, pero... Bueno, y también por el tweet, por el... Por el... Ay, se me ha ido. Por el anuncio que hice por Twitter. Vaya, que si no me seguís, pues mal. Porque avise por Twitter de que iba la cosa. Pero bueno, que eso, que partidita de indios nativos americanos. Época de la colonización. No me matéis, ¿vale? Aviso desde ahora, esto no pretende ser con rigor histórico ni mucho menos, ¿vale? Aquí venimos a pasarlo bien, a que salga lo que salga. Y yo lo siento si ofendemos a alguien. Si la liamos, si decimos cosas que no son. No van a pasar las cosas como han pasado, obviamente. Yo no tengo ni puñetera historia, ya lo digo ahora. Conozco lo justito y necesario, soy un poco inculta para eso, lo siento. Entonces, pues yo voy a intentarlo. Vamos a hacer lo que salga y al menos a pasarlo bien. Que paso es el jugar a rol. Así que yo hago el aviso de primero. No sé si quieres decir que hago rol. Nada, que sí, que es verdad. Bueno, ¿habéis visto el Pico Cuántas? Bueno, ya está, por eso hay bastante. Pues algo así, sí. O sea, si aquí el hechicero que tiene que pasar sus poderes se enamora de algún colono, pues mira, yo qué sé. O de alguna colono, de lo que sea. Bueno, o alguno, o alguno, quién sabe. O sea, por eso digo que aquí no pretendemos ofender a nadie, pero estamos jugando a rol, ¿vale? Entonces, pues eso. Oye, yo qué sé, es que ahora hay que avisar, porque la gente como se ofende con nada, pues, yo qué sé. No, sí, es verdad, verdad. Pero prefiero avisar por si acaso, entonces... Bueno, mientras no tengamos que usar lenguajes así raros, lees chiques y cosas así. No, yo lo siento, a tanto no voy a llegar. Pero bueno, tenemos el nombre. Dime los tres objetos que quieres tener. A ver, que lo tengo por aquí. Era, un objeto que te ayuda a orientarte. Sí. Ese va a ser, ¿cómo se llama esto? El polvo que tengo yo en un saquito de los espíritus, el polvo del gran espíritu, que se hace a base de masacar hierba, huisecillos, que me encuentro de animales y eso. Y lo he hecho así al aire y hacia donde me lleva, donde lleva el polvo, el viento, donde... Bueno, aparte que si lo he hecho así en algún sitio, se queda o no se queda, me ayuda a orientarme. Si está bien, si está mal. Polvo de hierbas, varias. No vamos a decir de qué hierbas ni de qué... para qué sirve si haces otra cosa con él. Ah, ya. Vale. Algo para intercambiar. ¿Algo para intercambiar? Pues voy a llevar... Maíz. Maíz, porque fue muy importante, amo, era muy importante el maíz para los nativos. Pues era su fuente, una de las fuentes de alimento que tenía. Y lleva un saquito de maíz y son semillas que son muy importantes en el intercambio. Vale. ¿Y algo para comer? ¿Algo para comer? Pues para comer voy a llevar carne seca. Carne salada así, secada. Con sal y eso. Secina, vamos, prácticamente. Vale. Yo solo estoy diciendo que por aquí están dando opciones de que la hierba es María y que... Te has equivocado. Que para comer el maíz era para comer y la María era para cambiar. Ah, ya, ya. Pues mira, no es mala idea. Yo creo que la María igual te la cambian por más cosas. Ah, ya, ya. Y porque estamos en Norteamérica, si fuera el sur, cocaína y coca. Y hierbas de coca, cuidado. Bueno, a ver, eso realmente en antigüedad que yo sepa, tampoco estaba tan ilegal como ahora. No, ahora no. La que ya no podría llegar a ser más normal. No, hoy en día también se bascan hierbas de coche. Sí, de tabaco. Hoja de coca. O coca de tabaco y demás. Sí. Vale, y... Es verdad, tabaco. Un rasgo que te define y que te hace único. Pues el rasgo que me define yo creo que es que puedo no hablar, bueno, más o menos hablar con los animales. El animal no me va a contestar como si supiera que fuera muy inteligente, pero... Sí me va a contestar... No, sí, por aquí, esto depende de la inteligencia del animal. Vale, realmente esto... Vale, vamos a contarlo como que son un poco los poderes que tienes, ¿no? Entonces... Sí. Vale. Ah, si quieres un rasgo así, como una cicatriz o algo así. Realmente en esto sería más bien un aspecto relacionado, un rasgo relacionado con tu aspecto o tu carácter. O bueno, aquí también pone que con tus habilidades o conocimientos. En este caso, si quieres hablar con los animales, digamos, de cierta manera, pues es... Sí. Comentario que están haciendo, ¿vale? En realidad no le contesta, pero va drogado y piensa que sí. Hombre. Todo verdad, todo lo que dicen es verdad. Bueno, cuando nos metamos en partida voy a pasar mucho del chat, ¿eh? Que lo sepas. O sea, ahora porque estamos creando... Porque si no, yo así no puedo con estos comentarios. Vale. Pues en principio ya tenemos a tu personaje. Vale, yo obviamente tengo posibles herederos, tengo los penejotas hechos. Recordemos un poquitillo que cómo va el sistema de bruja. Aquí tienes que ganar puntitos de drama, ¿vale? Los puntos de drama te sirven con un puntito para lanzar un dado de más. Con dos, para llegar a un lugar seguro y descansar. Te ganas un dado adicional a cualquier tirada durante esa escena. Luego con tres puntitos, digamos que eliminas una consecuencia. Con cuatro, marcas una heredera potencial y eliminas una consecuencia. Y con cinco es cuando ya seleccionas a una heredera y cuando te dé la gana se termina el juego, ¿vale? ¿Cómo se ganan los puntos de drama? De drama. Cuando en una escena se presenta alguna situación un poco conflictiva y hay que tirar los dados para ver cómo se resuelve. Depende de los dados, ¿vale? Si sacas un 2 es un gran fracaso, con 3 a 6 es un fracaso. En el primero ganas dos consecuencias, en la segunda uno. De 7 en 9 es un éxito parcial, ganas un punto de drama y una consecuencia. De 10 a 12 es un gran éxito, ganas un puntito. Y más de 13 es un... 13 o más, bueno. Es un éxito abrumador y ganas dos puntos de drama. En principio tiras dos dados de... Se tiran dos dados de 6, que yo los tengo por ahí. Ya he dicho que iba a tirar dados físicos porque no me apetece complicarme la vida. Entonces tengo preparados los dados buenos, que a mí me han venido bien para cuando he jugado rol en solitario. Y los trucaos, ¿eh? O sea, no os penséis. He traído aquí los trucaos que salen buenas tiradas. Entonces es eso. En principio se tiran dos dados de 6, pero si tienes alguna de tu... O tu característica o alguna de las cosas que llevas encima te sirven para sumar un dado, pues se tirarían 3 dados, ¿vale? Luego se suman y lo que salga. Y tenemos 5 posibles escenas. Que sería la de acción, en la que pone a la bruja en el centro de la acción, como su nombre lo indica. Tenemos la de reacción, que revela lo que los penejotas están haciendo. Tenemos la escena de drama, que son situaciones no definidas por la acción. Que son recibir malas noticias, advertir que has perdido algo, el entorno que se vuelve en tu contra o cualquier cosa. El monólogo, en la que no puedes hacer tiradas, porque en principio hablas contigo mismo y no... Raro será que se presente un dilema súper gordo con un monólogo tuyo. Entonces es eso. Los típicos monólogos de las películas en los que las personas se ponen a hablar en voz alta como si fueran tontas y... Pues cosas, ¿no? Y la escena de retrospección, en el que la bruja, en este caso hechicero, no sé cómo... En este caso sería así el chamán, ¿no? Exacto, el chamán. Sí, el hechicero. Sí, el chamán, es que no me salía la palabra ahora mismo. Eso, retrospección, en el que el chamán reflexiona sobre lo que está pasando y planea su próxima acción. Aquí depende de lo que haga, se puede tirar o no, ¿vale? O sea, depende de lo que estés haciendo. Si quieres planear algo, pues se tirará para ver si tus planes salen bien de cara ya a la siguiente escena para que tengas, digamos, un plus. Entonces, bueno, más o menos hemos hecho recordatorio. Así que yo por mi parte sí que te diría que como todas las que hemos empezado o todas las que hemos jugado hasta ahora hemos contado con un poquito de ventaja desde el principio, yo te diría que te voy a dar ya de entrada dos puntitos de drama por cosas que puedan pasar y demás. Por eso de que, yo qué sé, de que yo creo que en todas las partidas que he jugado hasta ahora siempre hemos contado con un poquito de margen para... Por si pasaba algo. Por si pasaba algo así gordo, pues tener un poco de margen ya desde el principio para poder, yo qué sé, curarte o tal. Porque recordemos que si se llegan a cinco consecuencias, se termina la partida. O sea, la bruja, el chamán en este caso, muere y ahí se queda la partida. O sea, lo suyo sería, pues eso, conseguir puntitos de drama, marcar a un posible heredero con cuatro puntos y con cinco ya en cualquier momento terminar la partida. En este caso, pues eso, empezamos con dos. Y nada, en principio, pues nada. Oye, mira qué bonito, me mandan a estirar, ¿para qué? ¿Para enseñar las vendas del codo? O sea, que estoy entera vendada. O sea, y la postura no, la postura estoy bien sentada. O sea, no... Se está gastando todos los puntos antes de empezar la partida. ¿Hombre, ¿estas de colores? Eh, verdes. Es que no quiero... Tengo cuatro cintas puestas. No me apetecía poner una de cada color y dije, mira, voy a gastar la que tengo de más tiempo. ¿Te dice que hay que poner un color cada... Yo quede cada cosa de su color. Eh, no. No, o sea, eso es un mito. Eso al principio se pensaba que sí, pero ahora las vendas están demostradas que... Es como las pongas y no el colorcito que... Que tengan. Pero bueno, pues ya digo, yo creo que... No sé, creo que he explicado ya todo. He hecho un mini resumen, un mini reseña antes de empezar a jugar. No sé si te queda alguna duda o algo. Eh, no, no. Vale, pues cuando quieras. Yo te voy a poner en situación, ¿vale? 1492. Queda... Sí, bueno, que no se pueden repetir dos escenas iguales seguidas. Me está recordando. Eso, bueno, te lo había dicho yo ya ayer o antes de ayer. Sí, cuando se... Pero bueno, 1492, estamos en unas llanuras maravillosas en las que vive una población nativa. No es llanura completamente, a lo lejos se ve un bosque. Tenéis un río también a un par de kilómetros. No lo tenéis al lado del pueblo. Pero sí que sabéis que a lo lejos, también a varios kilómetros, tenéis la costa. Entonces tenéis, digamos, vuestro asentamiento está justo en medio, entre un río. El mar. Y como una especie de bosque y muy a lo lejos ya las montañas. Y obviamente pues hay un poco de todo. De momento vivís felices, no sabéis de nada. Más allá de algún lobo que en algún momento se mete al poblado intentando cazar lo que tenéis, no tenéis mayores problemas. Y ahí estáis. Así que dime con qué escena quieres empezar. Pues... Vamos a empezar con... Reacción. Vale. Pues digamos que amanece, un nuevo día. Y tu personaje, me imagino viviendo en la típica tienda hecha con telas, cueros y demás. Te levantas y... Antes de salir de la tienda empiezas a escuchar bastante revuelo. Bueno, pues me voy a levantar. Soy un anciano y me crujo un poco los huesos y me voy a tomar. Voy a coger mis herramientas. El saquito de... De maíz. Eso de la hierba que siempre lo tengo aquí colgado. Y el otro... La carne. Y me voy a tomar, voy a salir de... Pon el agujero de la tienda. A ver qué es lo que ocurre. Pues ves que... En mitad de... Digamos hay una especie como de... Hoguera central que muchas veces de noche encendéis. Y en el... A un lado. El... Digamos como el líder, digamos, de este asentamiento. Tiene cogido a un niño por un brazo. Le tiene levantado. Será un niño de unos 6-7 años. Tú le conoces, sabes que... Que suele meterse en líos. Le tiene levantado en volandas. Agarrado por un brazo. Y está gritando. Obviamente. Volvemos a abrir paréntesis. Va a haber maltrato infantil. Va a haber cosas que... ¿Vale? Recordemos juego de rol. Tampoco voy a hablar... Vamos a hablar normal. ¿Vale? No vamos a interpretar indios en plan... Tal. Aquí sabemos hablar todos. Todos nos entendemos. Vamos a hablar con un lenguaje que todos entendamos. Y... Ya digo. Recordamos juego de rol. ¿Vale? Si hay escenas comprometidas. Forma parte de... Cosas. ¿Vale? Recordemos que... En la vida real no nos dedicamos a hacer esto. Dicho esto... Pues eso. Le tiene levantado por el brazo. Le está agitando. El crío está gritando. Entonces... No... Lo que no sabes es lo que está pasando. O sea... Escuchas voces de... No puede ser. Otra vez ha pasado. Le están echando la bronca. Y hay gente que se está acercando a ver lo que ha pasado. Pues yo... Voy a coger mi callado y me voy a acercar. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Ha vuelto a robar la carne. ¿La carne? Sí. La que teníamos sacando. Se la ha vuelto a llevar. Y no nos quiere decir lo que está haciendo con ella. No puede ser. Vuelve a zarandearlo un poco con... Con el brazo cogido. Está bien. No es necesario esa violencia. Yo hablaré con él. Espero que a ti te hagas caso. La próxima vez se irá fuera de este sitio. Y ves como coge. Le tira. El niño cae al suelo. Y... Ahí se queda. La gente se empieza un poco a... Desperdigar, digamos. Hay mucha gente que todavía no ha salido. Están durmiendo. Es pronto. Y algunos se van como cuchicheando de... No es posible. Porque se lleva la comida. Porque ya ha pasado más veces. Pues yo voy a acercar al chaval con que esto es serio. Y voy a pegar un bastonazo hacia el suelo. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Por qué te has llevado otra vez la carne? Cuando tengas hambre, pídeme mi comida. Yo tengo comida para darte. Ya, pero... Ya, pero... Es que... Bueno... Yo tenía hambre y... No podía... Estaba descansando y... No quería molestar. Mira, no te preocupes. Tú entra. Tú llama en mi puerta. ¿Entiendes? Aunque esté descansando. ¿Sabes? ¿Qué quieres? ¿Que te peguen otra paliza? Si consigo comida, no me importa. Ya, pero te pueden mandar lejos. Echarte de la tribu. Conseguiría comida de otra manera. Sí, ¿y cómo? Cazando. Se me da bien cazar. Estoy aprendiendo. Ah, que estás aprendiendo. Bien, bien, bien. ¿Y dónde están tus herramientas de caza? Mira, así contribuándose para un lado. En mi tienda. ¿Y entonces por qué no has ido a cazar y has robado la carne? ¿Por qué no puedo ir a cazar? Era urgente. Yo miro así con los ojos así un poco entrecerrado. ¿Urgente? ¿Tanta hambre tenías? No se puede cazar con hambre. ¿Cómo que no? ¿Seguro que solo era hambre? ¿Qué voy a hacer si no con la comida? No sé, a lo mejor no era para ti. ¿Ves cómo ha agachado la vista? Así que no era para ti. ¿Para quién es? Si lo digo, lo mataron. Ya, pero si me lo dices a mí, yo no lo voy a matar. No puedo fiarme de los adultos. Querán matarlo. A ver. Yo soy el adulto. Y yo no te lo voy a decir a nadie. A no ser que ponga en mucho peligro nuestra tribu. Que no creo el caso, pero... Cuéntamelo. Vamos a tu tienda, a ver. Yo voy a ayudar que te levante. Vale, ves que se levanta, se limpia un poco. Y vais a su tienda. O sea, ahora mismo, digamos que cuando entras en la tienda están sus padres. Que están acabando de preparar las cosas. Cuando ve que entra contigo. Que digamos, entiendo que eres como alguien importante dentro del sitio. Sí. Como que agachan la cabeza y te dicen, sentimos lo que ha hecho nuestro hijo. No podemos explicarlo. El niño está mirando al suelo. Y ves que los padres te lo dicen en serio. Está bien. Me lo llevaré a darle una lección. Volverá. No le pegaré ni nada. Pero le daré una lección que no olvidará. ¿Les parece a ustedes bien? El padre te mira y dice. Intente reconducir a nuestro hijo Tala. Normalmente es un buen chico. Hace un par de semanas que se porta así y no sabemos por qué. Vale. Vamos, Tala. Vámonos. Pues ves que él coge un hacha chiquitillo. Y una especie como de arco que parece más bien de... Lo que tú sabes que parece más de juguete. Pero dices, bueno, igual una ramita puede disparar. Se lo pone así como muy orgulloso. El cinturón, el hacha y se cuelga el arco. Y sale. Pues bueno. Llévame a donde realmente llevan la comida. Está un poco lejos de aquí. Bueno, no hay prisa. Vamos. Vale, pues empecéis a caminar. Y después de tranquilamente una hora caminando, sabes que te ha llevado cerca de donde está el río. Y estás escuchando el agua, lo ves un poco a lo lejos. Y en ciertos sitios se acerca una roca grande. Y te dice, ten cuidado, no le gusta la gente extraña. Pues me voy a asomar así poco a poco a ver qué es. ¿Ves que es un cachorro de lobo? ¿Te parece que está herido? ¿Qué vas a hacer? Pues me voy a acercar y voy a ver la herida. Y le voy a decir al lobo que voy a intentar ayudarle. Vale. Yo creo que aquí es buen momento para dejar esta escena. Vamos a hacer la tirada para resolverla. Te voy a sumar el dadito porque tú sabes hablar con los animales, digamos. Entonces vas a tirar tres dados. Y dependiendo de lo que saques, vamos a decidir si curas al animal, no lo curas o ver lo que pasa, ¿vale? Vale. A ver, te aparto esto. Bueno, cuatro. Seis. Y seis. Cuatro, seis, 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 doce. No, empezamos bien si no se suman. Y si no recuerdo mal, te ganas un puntito de drama. Digamos que con tu experiencia te acercas poco a poco al lobo. Es que me salió un león, ¿vale? Entonces todavía llevo mal lo de la figura. Me quedo pensando... Siempre me quedo... Ese momento del click de la figura es el uno o el seis. Luego me acuerdo que es el seis, entonces... Por eso el momento de... Seis. Me pasa siempre, ya. Al principio, la primera vez que tiro los dados y me sale el bicho, siempre me quedo pensando si era el uno o el seis. No, pero... Vamos, le pasa a todo el mundo. No creas tú que a ti sola. Es que... La siguiente vez que me salga el leoncito, o el unicornio, sabré que es el seis. Otra cosa es que sepas un mar. Vale, pues eso. Te acercas al lobo, ves que tiene miedo, eres un extraño, digamos. El niño se acerca, intenta la caricia, tú también hablas con él. Parece que como que se tranquiliza con tus palabras. Y consigues un poco curar la herida del lobo. Ves que el niño le había puesto como una especie de emplasto con hierbas y demás. No tenía mala pinta la herida, pero bueno, tú tienes más conocimientos, obviamente, entonces puedes hacer algo más por el lobo. Sabes que aún así va a tardar unos días más todavía en recuperarse, camina un poco mal. No crees que tenga nada roto, pero parece que le ha atacado algún tipo de animal. Entonces, bueno, pues consigues curar al lobo. ¿Qué vas a hacer respecto a esto? ¿Vas a decírselo a alguien? ¿Lo vas a guardar? ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? Lo voy a guardar, voy a mirar hacia atrás y le voy a decir, toma, voy a dar un trozo de carne de la que tengo. Toma, guárdalo. Cuando te haga falta más, me la pides. No vuelvas a robar carne. No, se lo vas a decir a los otros. No, claro que no. Este pequeño animalito, este pequeño... Estás ayudando aquí a un pequeño cero, así le acaricio al lobo, así le rasco aquí detrás de la oreja. Así que guárdala aquí en secreto. Sabes que algunos lobos han atacado a la aldea. Ya lo sé, pero... Guárdala aquí. Mis padres me dijeron que mi nombre significaba lobo acechante, no podía dejarle solo. Pues claro que no. Has hecho bien. ¿Sabes? Pero, si aparece la madre, se tendrás que devolver. ¿Recuerdas? Sí, claro. Y en el momento en el que pueda caminar, dejaré que se vaya. O tal vez se quede contigo. Dejaré que el de gira. Exacto. Bueno, vayámonos. Dejemos que descanse un poco. El curarle la herida le ha dolido un poco. Y nos vamos para la aldea otra vez. Vale, pues volviendo a la aldea, terminamos la primera escena de reacción. ¿Y qué escena quieres hacer ahora? Pues... Vamos a hacer... La de... No sé si sería monólogo o retrospectiva. Retrospectiva es como si fuera, viajáramos un poco hacia atrás, digamos, ¿no? Sí, es como en plan decir lo que quieres hacer o lo que sea. Es un poco como planear... Bueno, no la he visto, ¿vale? Pero la serie La Casa de Papel, que llegan a un punto y dicen ¡No! Y vuelven al pasado, porque yo ya tenía pensado esto. Es algo así, digamos. Eso o tú te pones a reflexionar sobre algo que quieres hacer más adelante y es como que preparas lo que quieres hacer. Vale. Va a ser el... Entonces vamos a poner que es la retrospectiva esta y va a ser que voy a dirigir hacia el bosque, yo solo. Hacia un árbol enorme, grande, viejo. ¿Qué época es? Será primavera. Vale. Todo está verde, lleno de flores. Los pájaros, los animales. Y yo voy a ir caminando, pensando lo bonito que es todo. Hay que ver qué bonito es todo. ¡Qué hermoso! Los huesos me duelen cada vez más. Y cuando voy llegando al árbol, voy viendo como una lechuza blanca en el árbol, que es como si fuera mi tótem, el animal totémico que yo tengo. Y me voy a quedar mirando al árbol. Y la lechuza gira la cabeza, que la lechuza tiene esa habilidad, yo no sé cómo es. Gira la cabeza casi entera y mira hacia el bosque, hacia la parte trasera del bosque. ¡Oh! Y entonces yo voy a recordar que me dijeron, el chamán que me enseñó a mí. Dijo, cuando tu animal totémico aparezca sobre el árbol y mire hacia la parte trasera del árbol, o sea, mire hacia el bosque que se encuentra trasera del árbol, significa que tus días llegan a tu fin. Tendrás que adentrarte en el bosque y buscar a alguien que te sustituya en la tribu. Y deberás elegir sabiamente. Todo eso me lo dijo cuando yo era así más pequeño, yo con los ojos muy abiertos, mirando al chamán, con la cara pintada que tenía yo, y el chamán así muy viejo, así muy arrugado. Y en este caso, pues, me está ocurriendo a mí. Estoy viendo esa lechuza, mi animal totémico, que gira hacia el bosque y digo, ¡Ah, lo comprendo! Así que esta es la última primavera. Vaya, bueno, tocó el árbol. Bueno, viejo amigo, para el espíritu. Pronto volveré para realizar un pequeño saquito de espíritus para el nuevo chamán, que espero que tú lo atiendas, como me has ayudado a mí, ¿sabes? Y me miraré otra vez el animal, y ya para más, Inri, pues, el animal va a ser... Y se va a ir hacia atrás, hacia la parte del bosque. No hay mucho tiempo, no queda mucho tiempo. En fin, pues, entonces, me le voy a coger unas hierbas, unos huestecitos, ¿sabes? Cosas así, corteza de árbol, para llevármelo a la tienda, para machacarlo, la machacadera, y echarlo en una bolsita de cuero. En la que dibujaré, pues, el animal totémico del... De mi sucesor. O sucesora, pues, puede ser, niña o niña, la igual. ¿Sabes? Así que si quieres, podemos hacer lo que tú veas, una tirada para ver si encuentro los elementos o... Te lo compro. Lo único que... Aquí... Creo que no te sirve nada de lo que tienes. No, aquí no. Porque el polvo no... Podría servirme el poco polvo que ya me queda. Porque, claro, el polvo este que yo voy a hacer es el... Ese polvo que yo voy a hacer ahora es el polvo que tengo aquí. Y entonces voy a hacer... Voy a sacar un poquito... Voy a soplar yo mismo. Voy a hacerlo así. Para que el viento la esparza, para que me diga más o menos dónde está... Si te sirve. Vale. Lo que tengo que encontrar. Vale. Me parece bien. ¿Ves? Así mola cuando te lo venden. 5, 3, 4... 5, 3, 7... Otros 12. ¿Ves? Así cuando me salen numeritos, bien. O sea... Es más rápido. Vale. Pues te ganas otro puntito. Ya tienes 4. Podrías llegar a marcar a alguien cuando... De momento has conocido solo a una persona. O sea... Sí. Pero bueno. Te puedo asegurar que más, ¿vale? Entonces... Vale. Podrías ya marcar. Tienes ya para hacer otras cositas. Digamos que... Gracias a que soplas el polvo... Te lleva a una zona en la que están los componentes que tú quieres conseguir. Quizá encuentras un... Cráneo de un cuervo... O algún... Algún huesecillo de algún animal. Te entretienes en... En molerlo. Haces más polvo. Entonces tienes el... El saquito con tus hierbas y... Y tu polvo de espíritus ya preparado. Con tu ritual hecho. Y todo lo que tengas que hacer para prepararlo. Muy bien. Vale. Siguiente escena. Vale. Pues esta escena vamos a hacer el drama. Vale. Entiendo que esto del polvo lo has hecho después de lo del niño o lo has hecho primero. No, después. Después de lo del niño. Pues tú estás entretenido haciendo tu polvo. Has llegado un tiempo después porque te ha llevado la mitad de un día más o menos buscar todos los componentes. Ponerte a hacer todo el ritual. Moler las cosas y demás. Entonces estás llegando al anochecer. Y ves que la gente en tu... En tu aldea. Lo ve llamar cada vez de una vez. De una forma, ¿vale? Lo acabar llamando hasta pueblo. Digamos que en tu asentamiento hay bastante revuelo. La gente se está moviendo bastante inquieta. No han encendido la hoguera como otras veces. No están cantando como suelen pasar cuando es el anochecer. Sino que hay un poco de inquietud. Pues como yo he estado dentro de la tienda de campaña. Ya me he traído las cosas haciendo y he estado. No me he enterado de nada. La tienda de campaña de yo. Del tipi este. Pues me he asomado. Me voy a asomar. Me voy a salir y... Me voy a preguntar. ¿Qué sucede? Han visto figuras en el horizonte. En el mar. No sabemos lo que son. Pero vienen varias. ¿Y no serán los peces grandes estos que echan agua por lo alto? No. No lo sé. Estamos pendientes. Hemos mandado gente para que vigilen la orilla. Me voy a rascar. Bien, bien. Bueno, esto tal vez no sea malo. Aunque hay que tomar precauciones. Habéis hecho bien. No sé si a ver... Voy a ir. Voy a ir a ver... ¿Qué son estas figuras? A ver qué es lo que te acerca. Pues de hecho, en el momento en el que vas a salir del poblado... Eh... Viene... Uno de los guerreros de tu... De tu asentamiento. Aldea. Que... Va corriendo y dice... ¡Gente! ¡Viene gente! ¿Gente? Es raro. No hay tribus cerca. Por el mar. Están viniendo por el mar. Están bajando. Son... Son muchos. ¿Muchos? ¿Otra tribu? ¿Nueva? Son diferentes. Se visten... No lo sé. No les entendemos. ¿Ah? Qué raro. Voy a ir a ver. Me voy a acercar. A ver. Como he dicho, el asentamiento está un cacho lejos de... Del mar. Estáis como un poco en el medio de todo. Así que te va a llevar un rato. Vas a llegar bastante de noche. Y lo que ves es... Luces, digamos, por la playa. Y bastantes personas... Que visten bastante... De manera bastante llamativa. Teniendo en cuenta cómo os vestís vosotros. Y que están hablando en un idioma que vosotros no entendéis. Están... Habrá unas 20 personas ahora mismo. Hay barcos, ¿vale? Enormes. En la orilla. O sea, bueno... No muy cerca, ¿vale? Porque se han bajado en... En estructuras de madera más chiquitillas. Parecido a las canoas que usáis vosotros. Pero un poco diferentes. Y hay varias de estas canoas puestas en la orilla. Y barcos, ¿vale? Más lejos. Y habrá como eso... Unas 20 figuras más o menos ahora mismo. Casi todos son hombres. Quitando dos o tres mujeres que consigas ver. La mayoría son hombres. Con las piernas pálidas y todo eso, ¿no? Sí. Vale. ¿Es de noche? ¿He llegado de noche a Dixon? Prácticamente, sí. Vale. Pues yo me voy a quedar allí así mirando. Extrañado. Y si hay algún animal... No sé qué es una cosa. Si hay un perro que tengan ellos o algo así. Y que se aleje un poco oliendo... Voy a intentar hablar con el perro. Si me permites. Te voy a hacer una tirada, ¿vale? Para impar. Con par... ¿Hay animales? Con impar, ¿no? O una persona. Si es una persona o una persona. Vale. Como me has dicho un animal... Hemos tirado un animal. Como me has dicho lo de la persona... Vamos a comprar que el impar era... Se acerca a una persona. Así que digamos que... En cierto momento... Hay una persona como que se aleja un poquito del grupo. Se va a poner contra un árbol a hacer sus necesidades. Entonces digamos que está un poco... No está muy pendiente de sus alrededores porque él está haciendo lo suyo. Y lo que menos espera es que haya alguien mirándole. Entonces... Está ahí. Y ya no te digo que vaya a hacer otra cosa y que se siente. ¿Por qué no? Vale. Pues yo me espera que acabe, hombre. Tampoco voy a estar ahí mirándolo y... Vale, pues... Cuando... El tío acaba, guarda lo que tiene que guardar y se dispone de nuevo a ir al otro sitio. Bueno, yo voy a hablar como normal. ¡Hola! Vale. Ese hombre se asusta. Ves que saca una cosa que brilla un poco. Que apunta... Te lo pone de frente hacia ti. Y ves que empieza a gritar en un idioma que no entiendes. Obviamente está avisando a sus compañeros de que ahí hay alguien. Entonces, al momento, se empiezan a acercar... Toda la gente que había en la playa. Se te empieza a acercar y te empiezan a rodear. Yo empiezo a mirar que hay mucha gente. Posiblemente más alto que yo alguno. De hecho, ves que muchos llevan... Ese palito que brilla y que está apuntando hacia ti. ¿Qué es esto? Ves que te señalan muy sorprendidos. Se te acercan. Están hablando algo que no entiendes. Te señalan. Hablan entre ellos. Vale. Yo voy a hacer el típico gesto citándome así. ¡Nuke! ¡Nuke! Cuando, si no me entienden, en el suelo la aplasto, me agacho. Aplasto un poco la arena del suelo y pinto así como la cabeza de un zorro o un lobo. No se podría saber si es un zorro o un lobo. O un perro. O un perro. ¡Nuke! ¡Nuke! Vale, lo que se escucharía entre ellos sería un... Creo que está intentando comunicarse con nosotros. Creo que ese es su nombre. Ves que se te acerca el primero con el que intentaste hablar. que hace lo mismo. No sé. Lleva la mano al pecho y dice... ¡John! ¡John! Yo me señalo... ¡Nuke! Me señalo a él. ¡John! ¿Ves cómo asienten? Empiezan a... No guardan del todo, pero empiezan a bajar esos palitos plateados. ¿Ves lo que están comiendo? No está... No, no. Ahora mismo no están comiendo nada. Vale. Pues... Yo le voy a ofrecer un trozo de carne seca. Y a veces con la mano... ¡Comida! Vale. ¡John se acerca! Como muy despacio, ves que está dudando lo que hacer, pero te tiende un poco la mano. Te la pongo en la mano. Despacito. ¿Ves cómo mira al resto, les pregunta algo que no entiendes? Lo huele un poco. Digamos que... Lo chupa ligeramente... Para... Espera un rato. Muerde un poquito. Y asiente un poco, pero no se lo llega. Ya, vale. Vale, yo hago así. Claro, ya... Jeje. Señalo al cielo. Cuando sol salir... Cuando sol salir... Y... Dibujaría un rato de él. Un círculo en el suelo con rayitos así, como los niños chicos. Sol salir... Yo... Volver aquí. Ahora yo... Marcharme. Vale. Vamos a ir terminando por aquí la escena. Vamos a ver si te han entendido. Si te van a dejar que te vayas o si van a hacer cualquier otra cosa. Te voy a poner tres daditos porque has usado tu carne seca. Vale. Igual si no lo tiro fuera. Tres y tres, seis y cuatro, diez. Diez, dos, tres. Un éxito, un punto de drama. ¿No? Vale. Digamos que ellos como que asienten. No sabes muy bien si te han entendido. Pero no te retienen. En principio parece que no van a hacer nada. Está silenciado. Sí, sí, perdón. Había un perro por ahí atrás. El perro que no has encontrado porque lo tenían más lejos. Es que se ha bajado una canoa de estas que ha venido ahora. Ahora ha venido que podía haber hablado de Chocurel. Vale, pues para mí son buena gente. A ver, yo solo te digo que tienes que jugar el perro tampoco te enciende, ¿eh? No, ya, ya. Pero para mí son buena gente. Por ahora. O sea, a mí no me han demostrado nada raro. Que tienen unos palos raros que brillan. Y a lo mejor no ve esto como una ropa que brilla y cosas así. Pero por ahora, por ahora. No sé. Vas para adelante. Y me voy. Vale. Me marcho. Pues tienes ya cinco puntitos de drama, ¿vale? Y pues... Nada. Tú dirás. Porque llegas a tu aldea. Me imagino que cuentas lo que has visto. Sí. Todos se quedan como muy... Llaman la atención. Avisan a los guerreros, digamos, de que estén un poco preparados por si acaso. O sea, como que... Va a estar un poco intranquila la cosa durante la noche. Pues... Voy a hacer... Una reacción ahora. Porque tengo que buscar a... Yo voy a buscar a ver... No, reacción. No, acción. Tengo que buscar a alguien que... Ya tengo a este chaval, tala. Pero voy a mirar a ver si... Si hay alguien que yo vea que le pueda interesar esto de ser... Chamán de la tribu. Porque muchos querrán ser guerreros, otros cazadores. Una acción. Yo me voy a dar un paseo a... Vale. Por allí, por la tribu. Entiendo que entonces lo que vas a hacer es eso, darte una vuelta por el asentamiento para ver un poco... Los niños, digamos, que hay, ¿no? Sí, los niños que hay. A ver si a alguien le interesa esto, porque habrá gente que no. Me encanta porque te están diciendo que pongas un anuncio en la plaza del pueblo. Y que te envían los currículum. Ay, ay, en el tablón de anuncio. ¿Se busca el nuevo chamán? Exacto. Oye, igual hay algún interesado. A ver. Incluso a los nuevos que vienen. Oye, ¿queréis ser con el chamán? ¿Os interesan las costumbres nuestras? Vale, pues te das por allí una vuelta. Y lo que ves, aparte de este niño que está hablando con algunos un poco más mayores, ves a una niña que está haciendo las cosas de la casa, digamos. Está como limpiando... Bueno, más que limpiando, está como tejiendo algo. O sea, la típica manta y demás está como tejiendo alguna cosa. Y ves a otra niña. Tendrán todas esas siete, ocho años. Algunas un poquito más mayores y demás. Y ves a un chaval que está entrenando. Tendrá unos diez años. O sea, está con una especie como de lanza y demás. Y está con uno de los guerreros entrenando. Y luego ves a otra niña que está recogiendo hierbas, está recogiendo flores. O sea, no sabe si está recogiendo hierbas o está recogiendo flores para hacerse un adorno para el pelo. Vale, pues voy a ir a esta niña que está recogiendo flores. Vale. ¿Cómo se llama esa niña? Kanda. Kanda. Vale. Bonito nombre. Hola, Kanda. Oh. Hola. ¿Qué haces? Estoy recogiendo hierbas para mi madre. Ah. ¿Para la comida? No. Porque dice que curan. Te las enseña. ¿Me puedes ayudar? Ah, bueno. Sí, claro que te puedo ayudar. Venga, vamos. Ella te ha enseñado unas que ha cogido. Vale. ¿Son buenas las hierbas? Algunas, la mayoría, sí. Hay un par de ellas que sabes que son hierbas normales. O sea, que no tienen ninguna propiedad. Pero bueno, como son un poco parecidas, vale. Es que eso igual se ha confundido. Sí, ya. Sí, ya. Pues yo la voy a coger y le voy a decir, a ver, a estas hierbas. Oh, mira, mira. Esta no es. ¿Ves? Es muy parecida a esta, pero ¿ves que se nota este pequeño puntito negro que tiene dentro de la flor? Pues esta no lo tiene. Esta no vale. No es que sea mala, pero no sirve. Y esta, le voy a ir explicando así. Y esta, que es así, un poquito más naranja que esta, ¿ves? Tiene un color más brillante. No sirve. No es mala, pero no sirve. Toma. ¿Te gusta recoger hierbas así curativas? Sí, las que no sirven, sirven de adorno. Es verdad, es verdad. ¿Te gusta ayudar a la gente? Todavía no sé lo que quiero hacer. Ah, vale, vale, vale. Eso está muy bien. Bueno, no sé, a lo mejor, mientras te lo piensas, podrías, estas hierbas que nos sirven, ¿podrías hacerme una corona de flores? ¿Un collar de flores? Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Se los voy a regalar a esta gente, a esta tribu nueva que ha venido. Le voy a decir que lo has hecho tú. Pero no los conocemos, ¿y si son peligrosos? Bueno, yo voy a ir solo, no te preocupes. ¿Sabes? Y si voy con alguien, iré con un guerrero o dos, ya sabes, me defenderán. Pero dijiste ayer que eran muchos. Sí, pero por ahora no creo yo, por ahora no he visto que sean malos. A lo mejor podemos intercambiar cosas con ellos. Igual sí. No solo comida, sino también conocimientos. Te asiente. Me estoy escuchando con un poquito de eco. Ah, vale, vale. O sea, no, es eso, me he dado cuenta ahora que he hablado un poquito más alto. Y se sigo escuchando todavía. Sí, pero a veces toda la clavija esta. A ver, que igual es eso, que si yo se hablo más alto... Uy, ahora peor. ¿Ahora? A ver, ahora ya no. Vale. Vale, es la clavija que se mueve. Sí, o sea... O Katna que hablaba muy fuerte. Debe ser la nena que hablaba más fuerte. Es que antes yo escuchaba alguna cosa, pero ya no sabía si era de estos mensajes que te llegan a ti alguna vez o lo que sea. Entonces tampoco le di mucha importancia, pero a la que hable un poco más alto ya me escuché que era yo. Vale, pero de tal forma le ve que tampoco... Ah, ya no te preocupes, ¿no? Que ya te digo que ahora ya no se escucha. Pues eso, sigues un ratillo, entiendo, recogiendo las flores. Ves que ya va acertando más con las que tú le vas diciendo, pero aún así ves que coge algunas que sabes que no son hierbas, pero que las pone como en otro cestito, digamos, aparte, que son las que te va a hacer para hacer el collar de flores. Muy bien, muy bien. Veo que tienes mucha habilidad con estas cosas. Sí, mamá me enseñó cuando era más pequeña a hacer coronas de flores. Ah. Pues esto está muy bien porque son adornos muy bonitos. ¿Sabes? Pero es que ya te ha hecho una especie de típico, eso, de collar de flores, te lo pasa por la cabeza en alguno de los momentos que te agachas. Oh, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, me lío a tocarme así. Mmm, no tengo nada. Pero espera, voy a sacar un poco de maíz. Toma. No pasa nada. ¿Y os siembras? Me enseñaste a distinguir las flores que valían de las que no. Sí, pero toma. Le doy, además, esto no es para usarlo ni nada, pero no es para que tiren más dados, sino que... Bueno, entonces yo hago así y hago... y lo tiro así. Y con las lluvias seguro que sale un maíz muy bueno y muy bonito. ¿Sabes? Y luego podrás hacer... Eh... Con las plantas podrás hacer collares y con las hojas podrás tejer sombreros y cosas así. Bien. Gracias. No hay por qué. Muy bien, pues... Sigue así. Y si quieres conocer más hierbas, aparte de las que conoces tu madre... Venga a verme. Yo te enseñaré. ¿Seguro? ¿No es una molestia? No. Claro que no. Nunca es una molestia enseñar a los jóvenes. No. Los jóvenes sois el futuro. Además, algún día yo no estaré. Y... ¿Quién sabe? Tal vez alguien podría tendrá que sustituirme. Pero para eso queda mucho tiempo. Oh, sí, sí. Pero claro, hay que empezar pronto. Le acaricio la cabeza al pelo. Y cojo... Bueno, me llevo la corona, la de flores, la... Vaya, el collar de flores, ¿vale? Sí, vale. Muy bien. Y me voy... Le cojo el collar, me lo guardo en un surrón que llevaré. Y me voy... Y cuando paso por el lado de tal a este le digo... ¿Cómo va? Tu amigo. Está mejor, ya está empezando a caminar, pero todavía no se puede mover del todo. Muy bien. A ver, pues parece que tengo yo un bizonte aquí hecho de cecina, pero... No es que tenga... Lo que pasa es que tengo carne en mi tienda y la voy renovando. Sí, sí, hombre. A ver, tampoco te voy a decir de momento nada, o sea... Y le voy a dar un poco de carne, toma. Por si necesita más comida. Ah, gracias. Se la llevaré dentro de un rato. Muy bien. Por cierto, te gustan los animales, ¿verdad? Sí. ¿Has hablado con tu amigo? A ver, ¿cómo hablar? Yo le cuento mi día, pero... No sé. Mmm... Bien. Hay una forma para hablar con tu... Con tu amigo. Yo te podría enseñar. Y no solo con tu amigo, sino con muchos... Con muchos animales. ¿En serio? Sí. Pero eso es muy bueno, porque... Si se queda conmigo, le enseñaré a cazar. Y... Podría conseguir más comida para la tribu. Es verdad. Tienes razón. Es una buena idea. Pero siempre tendrías que preguntar a la tribu antes. Recuerda. ¿Preguntarles antes de irme a cazar? No. Preguntarles si permiten tener un lobo en la tribu. Pero si es mi mascota, no me van a decir nada. Bueno. Mientras no se metan problemas, no creo que haya problemas. La diestra de para que se porte bien. Muy bien. Esto me parece muy bien. Y ahora, pequeño... Le voy a acariciar el pelo. Y ahora estoy dudando. Si va a ser una chamana o un chamán. ¿Sabes? Por ahora hay dos candidatos buenos. Pues tú dirás. Voy a ir por el tercer... Voy por el tercer candidato. Es que no quiero alargar tampoco la partida mucho. No, no. Yo iría... Yo iría por el tercer candidato a preguntarle. A lo mejor este hombre... La que está entrenando. Vale. Estaba la niña que estaba tejiendo también. Esa la niña que está tejiendo. Estaba el chaval que estaba entrenando y la niña que estaba tejiendo. Voy a por la niña que está tejiendo. Vale. Pues ves que estaba con telar así como muy rústico. No sé cómo serían los telares de aquella, pero en mi partida hay telares así como rústicos y está tejiendo. De alguna manera tendría que hacer la ropa. Digo yo. Hombre. Hola. Hola, pequeña tejedora. Estás haciendo una manta muy bonita. Gracias. Me está llevando mucho tiempo, pero espero poder acabarla antes de que llegue el frío. Ah. Eres paciente. Es bueno ser paciente para todo, ¿sabes? Así se la podré regalar a mi madre. Ah, muy bien. Seguro que le va a gustar mucho. ¿Y qué dibujos vas a poner? Todavía no lo sé. No he aprendido a hacer dibujos. Todavía sé hacerlo más sencillo. Ah, vaya. Pues ya tanto lo voy a llegar yo. Lo voy a hacer yo. Muy bien, muy bien. Eh. Te gusta hacer manualidades y cosas así, ¿verdad? Sí. Es lo que me están enseñando. Me han dicho que de mayor tengo que dedicarme a esto. Ah, ¿que te han dicho que tienes que dedicarte a esto? Sí. Sí, me gusta. Exacto. ¿Y te gusta? Es entretenido, aunque hay que tener mucha paciencia y a veces me equivoco y tengo que deshacer las cosas. Sí, es entretenido, pero la pregunta es, ¿te gustaría hacer otra cosa? No he probado a hacer ninguna otra cosa. Por ejemplo, ¿te gustaría hacer ungüentos para curar a las personas? No sé si se me daría bien. Bueno, todo sería aprender. O, por ejemplo, cazar en los bosques con tus compañeros. Eso es demasiado peligroso. Bueno, ¿podrías hablar con los espíritus? Con el gran espíritu. Pero soy demasiado pequeña para hacer eso. Sí, eres demasiado pequeña por ahora, pero tendrás que aprender. Bueno, tendrás que aprender. A ver, tendrías que aprender si te gusta lo que te digo. Ahora, si te gusta tejer y hacer collares con cuentas y demás, pues también está muy bien. Hacer esto es útil para la tribu. Podemos calentarnos en invierno. No es verdad. Te gusta ayudar a la tribu, ¿no? Sí, no puedo hacer otras cosas. Bueno, pero podrías aprender a hacer otras cosas. Pues ya te dije, ungüentos para ayudar a la tribu. Predecir el tiempo que va a hacer. Pero eso no es muy complicado. No, me siento allí, al lado. A ver, claro que es complicado. Pero se aprendería poco a poco. Bueno, pero primero tendría que acabar esto. Es verdad, primero tienes que acabar esto. Me parece muy bien. Le voy a acariciar el pelo. Mueve. Tú ve pensándolo. Y me voy a ir a... A... Hostia, ¿sabes a quién decido yo? A ver, no puedo escoger a nadie todavía. Porque no tengo puntos... Bueno, sí, tengo para señalar aún. O sea, lo que se acaba la partida no puedes, pero puedes dejar marcado a alguien ya. No, porque me llama mucho la atención la niña que estaba recogiendo flores. Porque... El otro va a ser un cazador con el lobo. Esta niña va a ser tejiendo y cosas así que también ayuda mucho. Y la otra de las flores, pues como la madre sabe hacer... Creo que a lo mejor le gustaría hacer un cuento. Me llama la atención la niña de las flores. Pues esto es lo divertido de Bruja. Que te ponen cosas por delante y escoge. Y todavía no he hablado con el cazador, cuidado. Bueno, el cazador va a dejarlo para que cace. Pues... Hay que hacer tirada aquí para algo, ¿no? Vamos a hacer tirada para ver si la niña también te acepta. Bueno, a ver, aceptar te va a aceptar, ¿vale? Pero para ver si hay alguna consecuencia negativa, si pasa algo, lo que sea. Vale, pues voy a acercar otra vez a esta niña que... A... Canta. Que no sé si estará cogiendo flores todavía o ya habrá ido... No, está delante de su tienda. Y está machacando algunas de ellas. Pues yo voy a ir. Bien, bien, bien. Pero si mueves el mortero así, y yo le enseño así un poco, con mis manos así, canijas así... ¿Ves? Se machaca mucho mejor, ¿ves? Gracias. Veo que te gusta. ¿Te gustaría saber hacer ungüentos para curar a la gente? Sería muy útil, sí. Hmm. Pero no solo ungüentos. Podrías conocer al gran espíritu, guiar a la tribu, saber malos presagios, buenos presagios. ¿Ves como la niña empieza a abrir muy, muy, muy grande los ojos? Y la escuchas que dice, ala, tantas cosas. Sí, claro. ¿Te gustaría aprender? Te podría enseñar. ¿Ves como se pone de pie? No tira lo que está molendo de milagro. Sí, sí, sí. Y empieza un poco a botar delante tuya. Yo me río. Bueno, vale. Total, le voy a preguntar a la madre, porque... Y ahí vamos a hacer la tirada, si quiere, a ver lo que la madre decide. Pero también hay que... Yo a esta niña la voy a marcar. Vale, te dejo marcada a canda. Acá tres, cuatro puntos. A ver. Voy a coger el lápiz para tachar los puntitos. Opa. Te sigue quedando uno antes de la tirada. Vale. Te dejo marcada a canda. Y hacemos la tiradita. Lo que me estoy pensando es si los tres dados o con dos. Yo creo que con dos. Yo no he usado nada. Vale. Vamos a tirar entonces dos daditos. Cinco. Vale. Eso es un fracaso, ¿vale? Es una consecuencia. Pero aún así, a ver. Te has gastado los puntos para marcar a la... A la niña. La has marcado, ¿vale? La madre al final también tiene en cuenta que tú eres alguien importante en la tribu. Que le digas que su hija va a ser la descendiente del gran chamán. Es un honor. Entonces, obviamente te va a decir que sí. Pero va a haber una consecuencia negativa que yo me la voy a apuntar. Y que tú no sabes que puede salir en algún momento. Opa. Muy bien. Y digamos que de la que estás preguntándole a la madre. Para terminar esta escena y luego tú ya decides la que quieres hacer a continuación. Digamos que a lo lejos empiezan a escuchar voces de algunos de los guerreros que vuelven corriendo con un... ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! Y es lo que escuchas de alguna gente que viene corriendo a lo lejos. Me levanto. Y yo tranquilo. Si quieres eso, cambiamos de escena. Decide lo que quieres hacer. Ahora voy a hacer el monólogo. Y voy a ir para allá. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Ayer hablé... Ayer hablé con ellos un poco. Y no creo que sean mala gente. Además, si somos hospitalarios, ellos serán buenos con nosotros. Recordad. ¿Sabe? Ayudad a la gente. Yo mientras voy andando para allá. Ayudemos a la gente y ellos nos ayudarán. Si luchamos, ellos lucharán. Y no os asustéis. Tienen extrañas vestiduras. Y su color de piel es pálido. Y su pelo es como el sol. Y tienen algunos de los ojos del color del mar y del agua. Pero no, del color del cielo. Pero no os asustéis. No os asustéis. Tranquilos. Voy para allá. Hablaré con ellos. Ayer dije que iría a verlos y voy hacia allá para hablar con ellos. Y mientras voy andando para allá. Bueno, a ver qué les digo a esta gente ahora. Porque no entiendo bien su idioma. Intentaré. Voy a ver si en un trozo de tierra quito un poco de hierba y allí con un palito dibujo cosas. A lo mejor así nos entendemos. Porque de otra manera no se me ocurre. Llevo aquí el collar de flores. Que esto siempre es bonito. Y es una bienvenida agradable. No sé. A ver lo que ellos necesitan. Tal vez podamos ayudarles. Y ellos también nos puedan ayudar. Aunque, a ver. Tenían como unos cuchillos largos que brillaban. No sé. A lo mejor no pueden servir para cortar la cama. O para cazar. Porque a veces se nos rompen las almas que tenemos. A lo mejor sus almas son mejores. Por lo cual no es bueno enfrentarse a ellos. Hay que conocer a tu amigo y conocer a tu enemigo antes de enfrentarse a ellos. Bueno, esperemos que no sean mala gente. Esperemos que sea una tribu amigable. Y tal vez podamos intercambiar conocimientos, comida y demás cosas. Incluso podríamos ayudarle. Si no se van, si se asientan un poco lejos. ¿Sabes? Pero un momento. Pero un momento. ¿Y si son hostiles? Si son hostiles... Hay que conocerlos bien. Para saber sus debilidades. Para saber qué hacer en caso... En caso de que intenten hacernos daño. No, no conocemos tampoco el potencial de sus armas. Bueno, he visto arcos y cuchillos largos que brillan. Una cosa muy rara, un material muy raro. Igual que brilla la ropa que llevan. También muy rara. Pero siempre habrá algo que necesiten. Porque ellos no conocen el bosque y nosotros sí. Nosotros hemos nacido aquí. Sabemos dónde escondernos. Dónde buscar comida. Dónde buscar agua. Las plantas. Que comer y las que no comer. Bien, bien, bien. Bueno, pero lo importante es lo importante. Voy a intentar comunicarme con ellos. Mediante este pequeño trozo de tierra limpiado en el suelo. Con dibujos. A ver si poco a poco nos entendemos. Y esperemos que haya paz entre nosotros. Mientras esto voy llegando allí. De hecho, están a mitad de camino ya. Entre la playa y vuestra aldea. Vale, vale, bueno. Yo voy andando. Y cuando nos encuentre. Cambiamos de escena. Porque ya no somos dos monólogos. Ahora será reacción, supongo. Bueno. Sí. Yo voy a poner drama, pero... Lo que quieras. Vamos por mi reacción, por si acaso. Por si acaso. No, por si acaso me refiero que el drama no va a volver después. Vale. Llego hasta... No vería a lo lejos y me acercaría. ¡Hola! Con las manos sin... ¡Hola! Pues ves que están con un montón de los tubos estos que brillan caminando. Van mirando a todas partes. Van con ellos apuntando hacia arriba, digamos. Y se paran. Te vuelven a apuntar todos cuando te ven. Cuando se dan cuenta de que eres con el que estuvieron hablando ayer. Digamos que algunos los bajan y otros siguen apuntando a distintos sitios con esos palitos. Y se te acerca con el que estuviste hablando el día anterior. Y te... Te dice una palabra que no entiendes. Claro. Meto la mano en mi zurrón. Y saco el collar de flores. Y le señalo como para parérselo. En mi idioma digo regalo. Pone cara de extrañado. Como... Vale. Pero se acerca. Vale. Pues se lo voy a poner. Vale. Se lo pones. Y ves que los otros están empezando a avanzar. O se están dejando un poco atrás. Eh... Le digo así... Arranco así como ya digo en el suelo. Cojo un palo. Y los señalos le digo como diciendo que buscáis comida. Y yo así... Mirando comida. Él hace el gesto como de avanzar con la mano. O sea, de hacia adelante. Seguir caminando. Dice algo en alto que no... Que no entiendes. Y de hecho te das cuenta de que es más la impresión de que se lo está diciendo a los otros. Porque lo dice como muy en alto. Para que lo escuchen el resto de gente. Te dice algo que no llegas a entender. Pero te señala a ti y señala al resto. Me quedo mirándolo. Y hago así como andando. Con los deditos así. Con los dedos andando. Yo con ellos andando. Se me señala a mí. Lo señala a ellos. Y hago así andando. Te asiente. Y ves que el grupo sigue caminando hacia vuestro asentamiento. Vale. Pues nada. Yo voy a ir con él. Y voy a tocar la... Si me deja tocar la espada o la armadura. No se deja. Cuando ve que vas a echar mano a algo así. Se aparta. Y de hecho se pone un poco en guardia. Señalo como si señalándolo una a una así. Muchos. Muchos. Perdón. No me va a hacer así el indio. No me va a hacer con las manos así. Con los dedos así. Columpeando los pulgares con los dedos. Me va a hacer mucho, mucho. No me va a hacer esto. Muy típico español. ¿Sabe? Los cuento más o menos. Y más o menos calcuro cuánto va a ir mi tribu y cuánto son ellos. A ver. En tu tribu guerreros habrá unos 15. Ellos tranquilamente son unos 20-25. O sea. Sabes que no están todos los que se bajaron de las lanchas estas. Y las mujeres, por ejemplo, no las ves. Pero sí que te das cuenta que igual en esas estructuras grandes que se veían a lo lejos, igual había más de ellos. Ya, ya. Porque van unos cuantos. O sea, eso irán cerca de 20. Vale. Pues entonces voy a avanzar yo un poco más. Le voy a decir a este tipo, a John, como para que avance más ligero. ¿Sabe? Con señales para que avance más ligero. Ven, ven, ven. Hombre, si es que tú empiezas a caminar más rápido, él empieza a caminar más rápido detrás de ti. Pues eso. Para intentar llegar un poco antes a mi tribu y yo en la tribu. Tranquilos. Viene la tribu de los hombres de cara... De cara blanca. De cara pálida. De piel pálida. Vienen los... Los hombres con la piel pálida. Aunque... Tranquilos. No poneros... En guardia. Intentemos ser amables con ellos. Bueno, y tú cuando estás diciendo lo de no ponerse en guardia, tú ves que los guerreros estaban con las lanzas preparadas. Estaban ya todos. No ves a prácticamente nadie. Ves nada más al líder de todo esto un poco fuera. Los guerreros y un poco más. O sea, todas las mujeres y todos los niños se han escondido porque no saben exactamente a lo que vienen. Sí, sí, lo mejor que digo yo. De hecho... Yo le voy a decir al jefe... Ven. Gran jefe, acércate. Se acerca. ¿Qué está pasando? Hablaremos con... Le digo... Este es John. Amigo. Amigo mío. Hablamos con dibujos. Con dibujos en el suelo. ¿Te les quieres decir algo? Les mira a ellos. Ves que en algún momento empieza a haber voces porque alguno de los guerreros está como apuntando con la lanza a uno de los otros y el otro le está apuntando con el palito que brilla. Entonces como que dan un par de gritos. Al final el guerrero de tu tribu como que retrocede un poco porque son más. Se dan cuenta de que os están medio rodeando. Han rodeado parte de la tribu. Entonces se están dando cuenta de que sois menos. Alguno empieza a retroceder un poco. El líder te mira y te dice... ¿Qué es lo que llevan en las manos? No lo sé. No lo sé. Supongo que serán... No sé. Realmente no lo sé. Son armas. Pero no sé cómo funcionan. Porque apuntan con ellas. Pero no sé lo que hacen. Ya. ¿Y cómo pretendes que hablemos con ellos si vienen así aquí? Hago así a limpio través del suelo y le indico a John que se siente en el suelo. No se va a sentar. Claro. Bueno. Pues dibujo un palo de esos. Bueno. Dibujo un trabuco o un arcabú o lo que sea. Digo... Y digo... Como diciendo... ¿Esto qué es? Esto... Y hago un arco... Y una flecha. Dice... Ya lo... Esto es nuestro. Esto... O sea, esto es un arma. ¿Esto qué hace? Te mira y no... O sea, no te llega a entender muy bien. Obviamente no va a disparar. Ya, ya. Pero ves que los otros están empezando a meterse un poco por el... Por el pueblo, digamos. No te digo yo que al final lo acabo llamando de todas formas. Empiezan un poco a meterse... Escuchas algún grito porque están asomándose a las tiendas. Es como que están... No... Es que no sacan a la gente de las tiendas. Que no van como muy amenazantes. Pero es como que están mirando a ver cuánta gente hay. Realmente. O sea... Sí. Como que van contando. Porque van diciendo... Van gritando. Lo que sería en plan de... Aquí hay dos más. Tal. Obviamente tú no entiendes lo que dicen. Pero es como que van entrando en la... Mirando un poco en las tiendas. Y van diciendo a la gente que... Que hay y demás. Vale. Viendo que esta cosa va mal... Me voy a acercar a un puchero. Una olla que haya allí de comida que tenga haciendo fuera. Voy a coger un cuenco. Voy a sacar un poco. Este ya me he hecho. Me voy a acercar a él. Y le voy a decir... Bebo y te lo ofrezco. Vale. Es que les dice algo a sus compañeros. Te lo coge, ¿vale? Pero espera como que a que todos hayan... Sabes que han hecho el recorrido por toda la zona. Algunos se han quedado un poco vigilando. Y el resto se acercan un poco a donde está él. Y les dice algo. Como que se tranquilizan un poco. Y ves que él te mira y bebe. Y asiente con la cabeza y pone cara de que sabe bien. Y te dice una palabra, que es gracias. Obviamente no la entiendes, pero bueno. No entiendo. Escuchas que te dice gracias. Aunque tú no la entiendas. En inglés. Yo señalo una casa de la que tenemos. ¿Sabes? Y nos señalan nosotros. Nosotros. Construir. Cazas. Para ti. Nosotros. Ceñi poco así las manos juntas. Así como señalando el tipi. Nosotros tipis para ustedes. Dormir. Te mira. Se señala al mismo y al resto. Obviamente dicen nosotros. Y señala una caja que no te habías dado cuenta que traían. Porque tú no te llegaste a quedar atrás del todo. Pero traen como una especie de arcón de madera. Y despacio, ¿vale? Te va mirando, pero despacio. Se acerca. Levanta la tapa. Y ves que dentro hay tela. Hay como adornos de metales y demás. Y tela. Y te señala adentro. Y os señala a vosotros. Ojo. Yo. Venía a tocarme. Y saco. La carne seca. Y el maíz. Y se lo ofrezco. Lo coge porque entiende que va a ser una falta de respeto si no lo hace. Pero dos de los que van con él. Les hace un gesto y demás. Y cogen el baúl. Y lo ponen un poco como más dentro del asentamiento. Y lo dejan abierto. Y el líder, si no haces nada, él se va a acercar un poco a mirar así despacito el cofre. Te dice, parece ropa o algo así. Y antes de echar la mano, te mira en plan, ¿es para nosotros? Creo que es un regalo que nos ofrece. Vale, pues ves como él coge una de las prendas. Te das cuenta que es como si fuera una túnica de estas camisetas de hombre y demás que es con tela un poco así gorda. Y coge una de las cosas metálicas que brillan. Es una cruz, ¿vale? Obviamente. Claro. Es típica cruz. No sabes de qué metal. Es brillante plateado. Y ves que es eso. De hecho, ves que tu líder es como que la mira de cerca, pone mala cara, te la acerca a ti. Y ves que es eso, que es una cruz con un señor puesto ahí en medio. No me extraña a un tío aquí puesto en un... Esto es como... Yo señalo del río como diciendo, vale, vale, muy bonito, pero esto... Y ves que el John te enseña que él tiene puesta una. Ah... Ah... Vale. Yo asiento. Y... Y le enseño mi saquito de... Con la lechuza así, hecha fuego. Asiento porque no sabe lo que es. Y lo que él hace es... Saca un... Un libro negro. Que tiene esa misma cruz. Lo abre. Sí. Tú ves un montón de cosas que no entiendes. Te señala a ti, te señala el libro. Te señala las líneas con cosas que no entiendes. Y te dice una palabra. Leer. Ah... Vale. Yo toco... Oh, qué interesante. Te lo deja, Bará, que... Qué madera más finita me está dejando este aquí para liar cosas. ¿Sabes? Las hojas que finitas son estas maderas, estas cosas para liar cosas y hierbas y eso. Vale, vale. Yo asiento sí, sí. ¿Toma qué creo yo esto? Vale, pues ves que la gente de la tribu empieza a salir viendo que no hay... Como que no parece que pase nada. Algunos empiezan a asomar un poco la cabeza. El líder ha empezado a sacar un poco ropa y algunos vestidos más de tipo de mujer. Al final no deja de ser como muy sencillita, ¿no? Los vestidos sencillos, túnicas más de hombre, más tal. Y ves que la mayoría de lo que saca son todo adornos con la cruz o... Hay algunas cosas que no la llevan pero que son... Bueno, no son grandes piezas de joyería, vaya. O sea, pero... Oye, todo cristiano. En plan una copa, el tal, cosas así. Y al fondo del todo ves que hay un par de libritos como el que ha sacado este señor. Ah, por un poco ahí. Y ves que la gente empieza a salir y ves que los guardias se empiezan como un poco a relajarse, parece. Porque John les ha dicho algo que no llegas a entender. Y se empiezan como un poco a relajar, bajan esos palitos que brillan. Como que se acercan, alguno huele un poco a la comida. No te voy a decir que sacan el bocata chorizo pero... Digamos que alguno lleva en su ración de comida guardado en una bolsa o lo que sea. Ves que sacan algo de comida. Algunos se acercan a alguno de los guerreros y le ofrece algo de queso vamos a poner y tal. O sea, como que empieza un intercambio ahí un poco extraño de cosas de unos hacia otros. Ninguno se acaba de fiar del todo pero es como que ese primer medio acercamiento raro. Si quieres hacemos la tirada como que se ofrece, ofrecemos digamos carne que tenemos allí para salda, cosas así. Vale, voy a tirarte con tres dados porque estás ofrendiendo cosas y además estás haciendo intercambio. ¿Por qué siempre se me acaba cayendo uno? O sea... Vale... Pues un 10. Estamos abonados a los 10. O sea, van dos o tres ya. O sea, de momento tienes dos puntitos de... uno que tenías de antes más otro que ganas ahora de drama. Te quedarían tres para marcar a alguien, ¿vale? Sí. Y sigues teniendo la consecuencia que no sabes. Ah. Miedo me da, miedo me da. Sí, tienes una consecuencia que no sabes. Bueno, pues ya te digo, vamos a ver el drama. Algo tiene que parar. Es que se puede acabar hasta la partida, depende. Por eso te digo, no tengo por qué elegir drama, puedo elegir acción, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero es que aquí lo lógico sería esto. Digo yo. No tiene por qué, o sea, porque el drama no tiene por qué ser que la apalméis todos, o sea... No, pero tú lo sabes, siempre puede haber rencillas entre... Vale, pues digamos que va a haber pasado unos días, ¿vale? Pasan unos días en los que, bueno, pues... Esta gente se ha... algún día se ha medio quedado con vosotros, luego veis que de noche se van. Pero como que durante el día han estado un poco pasando el tiempo con vosotros. Os están empezando a... Os han puesto esos libros en la cara y os han empezado a decir como... A enseñar a leer, ¿vale? Os están empezando a hablar... Básicamente os están empezando a enseñar el cristianismo y todo esto. Entonces es eso, o sea, vosotros no entendéis nada, pero es como que ellos se portan muy bien y... Va bastante bien la cosa, parece, no hay hostilidades por el momento. Ah, bien, bien. Y en cierto momento, digamos que os llegáis medio a entender eso, a base de un poco de señales, dibujos, palabras así sueltas que empezáis a entender. Sabéis más o menos lo que va pasando. Y en cierto momento, sí que uno de los días, escuchas que John está como gritando, está bastante... Bastante molesto por algo. Vale, pues me acercaría... A él... ¿Qué sucede, amigo? Amigo John. Ves que se señala el cuello y no tiene el colgante que tenía. Obviamente su cruz era un poco mejor que las que os regalaba a vosotras, a vosotros, y ves que se señala el cuello y hace espabientos y ves que no está la cruz que tenía. ¿Te la han robado? No te entiende. Y sigue señalándose el cuello, sigue haciendo como que no, como que señala el suelo, señala a vosotros, se señala el cuello, está como muy enfadado. Yo lo intento así calmar, así con las manos, así en alto, tranquilo, tranquilo. El momento del no está, lo entiendes. Sí, tranquilo, tranquilo. Me venía a pensar, si la cruz, saco la cruz esta que yo cogí, me dice, si esto, esto, tuyo, lo tenemos nosotros, o sea, señala a la cruz, lo señala a él, lo señala a nosotros, pero siempre hablando, si esto, tuyo, lo tenemos nosotros, digo, yo encontrar para ti, yo traeré. ¿Ves como que asiente? Al final él, eso, yo, tú, nosotros, que eso son cosas que en estos días se han podido enseñar más o menos fácil. Ahora sí, ahora sí, eso de tu cruz perdida, yo encontrar traer. Sí, más o menos ahora, ese momento. Entonces es eso, ves que como que asiente y ves que se acerca, dice algo a uno de los suyos y se le ve bastante molesto. Vale, en esos días habremos cruzado trueno sin haber habido tormenta que tragan las armas. Vamos a hacer una tiradita. Pues no, mira, no habéis escuchado nada. Ah, vale, todo es mejor. A ver, ellos llevaban esos, llevaban machetes. Sí, ya, ya. Llevan machetes y obviamente vosotros habéis visto que traen comida y no sabéis de dónde. Incluso pueden llevar ballestas y barcos. O sea, llevan ballestas, llevan... y que comida tendrán en el barco, entonces. No les ha hecho falta, digamos, que hacer con las armas de fuego. Yo voy a ir a la tribu. ¿Sabes? Estás en la tribu, o sea... No. Este chaval estaba por allí, o sea... Voy a llamar a... A Tala. Ven para que a ver. Se te acercan. No tengo mucho tiempo, me están enseñando a leer. ¿Eh? ¿Leer? Sí, esas cosas que traen con símbolos raros dicen que es leer. Y me están enseñando. ¿Y te gusta? No, es muy aburrido. Va, bueno, todo sigue la corriente. Ya se cansarán y se largarán. No creo que estén aquí mucho tiempo. No te preocupes. Eh... Por cierto, eh... ¿Dónde duerme John este? En la tienda del líder, se la ha dejado de momento. Vale. ¿Has visto que alguien haya entrado a la tienda del líder? No, al menos durante el día, no. Vale. Es que ha perdido la cruz que tenía y quiero encontrarla. Bueno, es como la que nos están dando a todos. Bueno, la de él es más bonita, ya sabes. La nuestra brilla así como gris y la de él brilla así como el sol. Nuestra brilla como la luna y la de él brilla como el sol. Bueno, si ves algo por ahí, me lo dices, ¿vale? Bien, estaré atento, aunque no sé por qué querríamos tener eso. ¿Por qué es bonita? Tiene un señor ahí puesto. A mí no me gusta. Sí, ya. Ya, no entiendo. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. No sé qué hace un señor ahí en un... En dos palos puestos, pero bueno. No sé las cosas de hecho. Me han dicho que es un señor que murió por culpa nuestra. Un palo este y lo otro que hemos hecho. No lo sé. Dice que murió por nosotros. Por nosotros no muere. Así no matamos nosotros a la gente. Cuando luchamos nosotros somos honorables. Eso no. Tú no... Tú le sigue la corriente y ya está. Si te aburres mucho te vas a cazar y ya está. No te preocupes. Y ahora venga. Antes de que te digan algo. Me acaricio el pelo. Y voy a buscar a la chica esta que hacía telares. Vale. Está con el grupo de niños al que uno de los hombres estos está con un libro y con... Con una especie de pizarra y demás escribiendo garabatos. Imagino que será como un fraile o algo de todo. Va de estilo diferente al menos. Vale. Pues niña... Esta no me dijiste el nombre. Ven niña ven. Te mira y te dice no puedo. Ven. Ves que mira un poco hacia abajo. Se levanta. Y ves que el hombre que está dando clase... Le da una voz. Yo lo señalo al hombre así como diciendo tranquilo, tranquilo. Y le digo... Tú no habrás cogido la cruz de John, ¿verdad? Esto de John, ¿no? ¿Estás diciendo que yo he robado algo? No, estoy diciendo que si no la que diga has cogido. ¿Yo por qué tengo que coger eso? A lo mejor te has encontrado tirado por ahí. No sé, es bonito y a ti te gusta hacer cosas con las cosas bonitas. Yo no he sido. Yo no sé lo que está pasando. Está bien. Siéntate ahí. No te preocupes. Y me voy a ir a buscar huellas o algo así en la tienda de jefe. Vale. Si te vas a poner... ¿Vas a entrar en la tienda o te vas a quedar por fuera? No. Antes voy a preguntar. ¿Puedo entrar? Alguien te dice que no. Lo que tú entiendes... Obviamente te ha dicho aquí no puede entrar nadie. Pero tú te has quedado con no entrar. Vale. Pues voy a mirar por fuera a ver si veo huellas raras. Vale. Digamos que yo creo que es buen momento para hacer una tirada. Vale. Sí. Depende de la tirada. Sabrás si encuentras algo, si no encuentras nada. Y un poco cómo se resuelve la escena. Porque puede ser que no se encuentre lo que se ha perdido. Y molamos todo. Yo creo que aquí voy a tirar dos dados. Porque realmente no has usado así nada que te pueda servir. Entonces vamos a tirar dos daditos nada más. Pues estoy un poco torpe. Estoy un poco torpe. Podría haberlo usado. Podrías haber hablado con algún bicho antes de ponerte a mirar nada. También. O haber echado el polvo este a que me guíe. Uf. Pues un cinco. Joder. Otra consecuencia. Otra consecuencia. Vale. Veremos a ver si no muere el triunfo. Me encanta que estoy usando palabras que no estoy segura ni cómo se escriben. Espérate. Vale. Sí. Lo he escrito bien. Es el momento. Espera. Estoy escribiendo algo que no sé cómo se escribe. Pero porque... Porque solo que son cosas. Vale. Pues te pones a buscar huellas. No encuentras nada. Y te pones a preguntar a más gente. Nadie sabe nada. A ver. Los de tu triunfo al final es esa cosa de... ¿Y a mí para qué me importa a mí esto? Si no nos gusta. No lo entendemos. No lo queremos. Porque tenemos que robarlo. ¿Sabes? Y obviamente con los de él. Entre que no te entiendes. Y que piensas que no se lo van a haber robado los propios de él. Al final la cosa se queda como que John está molesto. Y está ahí un poquito la cosa como... Un poco molesta, digamos. Muy bien. Está la cosa ahí mala. Sí. Pues... Voy a hacer una acción. Vale. ¿Qué quieres hacer? Voy a ir... ¿Continúo con la escena anterior o...? Lo que quieras. Puede ser después. Puede ser dentro de un tiempo o lo que prefieras. Sí. Voy a ir por la... Vale. A lo mejor un tiempo después. Voy a ir con la niña esta, con Kanda. Y le voy a ir mostrando cosas. ¿Sabes? Vale. Le voy a decir... Vamos a ir andando por allí, por la tribu, por el bosque. Kanda, ¿cuál es tu animal totémico? No lo sé. Creo que eso lo escogen con diez años y todavía tengo ocho y medio. Muy bien. ¿Se puede escoger antes? Buena pregunta. Tal vez podrías escogerlo. Y tal vez incluso te los ayude en este caso. ¿Qué te parece? Se te queda mirando con los ojos muy abiertos. Vamos allá. Vamos al bosque. No muy lejos. Tampoco hay que irse muy lejos. Vale. Bueno, digamos que tendrías que usar menos cantidad para romantar a la niña. Te imagínate que la mamás a tu sucesora y es como, bueno, nada, tengo más. Siguiente, a la niña se la ha comido el lobo. No está. No está. Sí, sí. Pues... Voy a... A ponerme en medio... Voy a ir al bosque a un pequeño claro y a hacer un... Una pequeña hoguera. Y de las cosas que yo tengo, voy a coger un poquito, como una bolita. Digo, dame la mano. Toma. Voy a estar cantando. Cosas así. Le voy a decir, ahora, tómate la bolita y cierra los ojos. Vas a escuchar mi voz. Vas a escuchar los pájaros. Los... Los olitos del bosque. Y me vas a ayudar. Tú y tu animar totémico. Que lo vas a ver. A ver quién es. Venga. Yo creo que es buen momento para hacer la tirada, ¿no? Sí. Y luego ya seguimos con la escena, dependiendo de lo que salga, porque igual la niña no ve nada. Ahí está. Que yo creo que otra consecuencia verás. Vale, yo creo que te voy a poner lo del... A ver. No... Realmente no has usado nada. Pero teniendo en cuenta que has usado las hierbas, que tus conocimientos van un poco por el tema de... Todos los conocimientos de hierbas. Además de que eres el chamán, que sabes cómo hacer estas cosas, te voy a tirar un dado más por tus conocimientos chamánicos ya directamente, ¿no? Porque además entiendo que eres tú el que haces el ritual este con los niños, o sea... Sí, hombre, claro. Te voy a tirar los tres daditos. Vale. ¿Sería la primera? De momento... 6 y 6, 12. Y uno, 13. Ah. Porque me han salido dos leoncitos. Ah, bien. Menos mal. Así que 13, vale. Dos puntitos de drama. ¿Te queda uno para poder marcar de verdad a la sucesora? Pues... Es que además me han salido dos leoncitos y un punto. Además, los dos leoncitos... Los dos leoncitos en los dos azules, ¿vale? Y el puntito en el rosa. Este dado no me gusta, lo voy a cambiar por otro. Que yo creo que en el rosa sí que me están saliendo los números peores. Voy a coger el negro. Vale. Voy a coger el dadito negro. Ahí está. Es que me han salido ya los dos leones, o sea... Y el primero que salió fue otro león. Entonces, los azules, bien. Son los que siempre salen. 5, 4, tal. En el rosa en el que salían números peores. Ah, ya. Voy a cambiarle, no me gusta. El rosa malo. Sí. Pues eso, ves que la niña... Entiendo que es como que va a hablar medio dormida, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, pues... Ves que tú le empiezas a hablar y demás. Y después de un rato te dice... Estoy viendo un ciervo blanco. Oh, un ciervo blanco. Caramba. Tiene cuernos muy grandes. ¿Sabes qué? Esto es un animal totémico muy potente. Muy fuerte. Sí. La niña no te responde porque está un poco como en trance. Sí, ya. ¿Y qué más ves? Me está mirando. ¿Qué tengo que hacer? Acarícialo. Vale, ves como... Como... Es como si se está medio dormida. O sea, que no se mueve del todo. Pero sí que la notas como que... Estos espasmos que te dan como cuando duermes y demás. Como que... Mueve un poco el brazo. Pero tú no ves que esté moviéndose. Se está dejando. Esto quiere decir que es tu animal totémico. Y es muy importante. Es un animal... Un ciervo blanco es muy importante. Porque el ciervo blanco es el rey del bosque. Ya sé. Ya sé. Sin moverse, sin decir nada. Vale. Pregúntale a tu animal si te puede guiar hasta dónde está la cruz de John. No te preocupes. Él podrá caminar por todos los lados. Solo lo verás tú. Tú podrás ver a través de sus ojos. Y dime... ¿Hacia dónde va? Se va hacia la aldea. No puedo seguirle. No me puedo mover. Vale. Piensa en él. Piensa en tus ojos. Y verás cómo puedes ver a través de ellos. Después de un rato largo, en el que tú no sabes si la niña se ha dormido o se ha muerto o qué ha pasado con la niña. Porque es que no se mueve ni nada. Pues de vez en cuando te acarías y vas y te viva. O sea, pasa un rato largo. O sea, realmente vosotros os habéis ido alejados de la aldea. Entonces, si el ciervo se la toma con calma, pasan igual 10 minutos, 15 cuando la niña te quiera hablar. Entonces ves que después de... La niña sigue viva, respira. Y después de eso, como 15 minutos, se está acercando al que nos da clase. Ah, bien. ¿Y qué hace? Nada. Solo lo mira. ¿Lo mira? Ah, muy bien. Has hecho muy bien. Ahora descansa. Relájate. ¿Vale? Tu animal te protegerá. Y será tu compañía. Duerme tranquila. Bueno, vamos a por el que pasa... Pasaría unas horas o así. Hasta que la niña ya se despertara sola. Yo no me voy a dar. Despierta. Y volveríamos a... Lo que yo ya no sé es si ya depende de ti, lo que tú quieras. Si se acordaría de todo. Bueno, del ciervo sí. Del otro no sé. Eso depende de ti. Hombre, teniendo en cuenta que ha descubierto lo que es. Si el has pedido y eso sí se va a acordar. Vale, pues venga. Pues voy hacia allá. Vale, pues yo creo que es buen momento para terminar la escena, ¿no? Vamos a pasar a otra porque la acción como tal ya ha pasado. Vale. Pues ahora voy a coger... Ahora voy a coger el drama otra vez. Ah, no, espérate que no he cogido el retrospectivo. Así, el retrospectivo por principio. A ver, no tienes por qué coger 20 veces esas si no quieres, ¿eh? No, pero voy a coger... A ver si quieres solo hacer una de retrospección en plan, quiero preparar esto para tal, yo que sé. No sé si se puede meter más gente ahí. ¿Sí? ¿Se puede meter? ¿Cómo meter más gente? Por ejemplo... No, no, no valdría. Perdona. Drama. Ahora drama, porque no sé lo que va a suceder. Vale. Ah, no, no, drama me ocurre a mí, perdona. Reacción. Es algo que se vuelve en tu contra. Exactamente. En reacción también se puede volver en tu contra, ¿eh? O sea, depende de lo que hagas. Bueno, bueno. Yo solo te lo digo, ¿eh? Más que nada porque luego no digas... Salen todos tirándome piedras y he escogido reacción. A ver, ojo. He cogido alta acción con la niña. No puedo volver a coger acción. Por eso cojo retrospectiva. Venga, retrospectiva. Pues, en retrospectiva te voy a decir que voy a ir pensando. Cuando yo era pequeño, la lechuza blanca que yo vi, ¿sabes? Y el chamán, bueno, la chamana en este caso, porque estaba a mí enseñando. Me explicaba que esa lechuza a mí, personalmente a mí, a Anuque, pues me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque yo tenía sueños y buscaba... Yo se lo voy a explicar a la niña también. Todo esto va... Tenía sueños y me ayudaba cuando yo necesitaba ayuda. A veces, cuando no sabía qué hacer, le pedía consejo a mi animal totémico. Pero no te preocupes porque no solo el animal totémico es importante. Porque ten en cuenta que cuando yo era pequeño... O sea, esto viene de muy antiguo. No solo tu animal totémico te ayudará. También te va a ayudar el gran espíritu. El gran espíritu es un árbol muy grande y muy anciano. Quien hay en el bosque. ¿Sabes? Y por ahora, por ahora, ya te lo enseñaré. Estoy creando una bolsita, es decir, señora mía, una bolsita especial. Esta bolsita me la dio mi chamana. Y yo recuerdo cuando mi chamana me dice, toma, eres... Eres el nuevo hombre medicina, el nuevo chamán de la tribu. Toma, el hombre magia. Para que lleves a los tuyos a... El jefe gobernará. Pero tú deberás de aconsejarlo. Y aconsejarlo bien. Deberás saber cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo hay buena pesca, cuándo hay buena casa. Cuándo es peligroso salir. Todo eso yo era pequeño y todo eso lo vas a aprender tú. Te lo voy a enseñar yo. ¿Sabes? Me lo enseñó mi chamana. Claro, hace tantos años yo era jovencito, así como tú. Pero yo le veo acariciando la cabeza. No has sufrido nada, ¿no? No te duele nada, ¿no? No, ¿por qué? Por nada. No te preocupes. Así que un ciervo grande blanco. ¿Sabes que la última vez que alguien tuvo un ciervo blanco grande fue hace muchos inviernos? No. Eso quiere decir que vas a ser especial. Me lo dijo mi chamana. Mi maestra me lo dijo. Cuando aparezca un ciervo grande blanco, va a ser alguien importante. Ten en cuenta que todo el mundo tiene osos, hechuzas, búhos, lobos, coyotes. Eso no son tan buenos. Serpientes, ratas, tampoco son muy buenos. Pero los ciervos blancos no aparecen tan pronto. Así que tú vas a ser una gran chamana. ¿Sabes? Y ahora cuando yo estoy tocando la cabeza y eso, me voy recordando cuando esa anciana me tocaba a mí la cabeza y yo con los ojos así, bobado, hablando. Ella hablándome y yo con los ojos así muy abiertos. ¿Sabes? ¿Y la tirada? Bueno, hay que hacer tirada en retrospectiva, ¿no? Te voy a hacer tirada porque entiendo que le estabas dando el saquito que te dio tu maestra ya, ¿no? No, no, no. Todavía no. A ver. No se le doy el saquito. Entonces, a ver, realmente ahora mismo aquí no has hecho ninguna acción que merezca tirada para ver cómo sale. Simplemente has estado hablando con ella y demás, entonces no has hecho, digamos, ninguna acción como para tirar. Vale, 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 vale. Es que yo le pienso darle el saquito cuando la elija ahí delante del gran espíritu. Pero lo que sí le voy a decir es, tienes que tener siempre contigo algunas herramientas, algo que te guíe, algo que te ayude, ¿entiendes? Y algo para comer. ¿Por qué? Porque serán muy útiles en un futuro. Mi maestra me lo dijo, sí, mira, llevo maíz, llevo carne seca y vi esto, que me guía. Si la elija se queda así como diciendo, ¿cómo que te guía? A ver, cogeré un poquito y diré, ¿hacia dónde está la aldea? Y saltaré así y a lo mejor el viento hará y se lo llevará hacia donde está la aldea, ¿ves? Y le teñaré, ¿ves? Esto me guía. No solo hacia dónde tengo que ir, sino también lo que tengo que encontrar y cosas así. Tú aprenderás a hacerlo, jovencita. ¿Y por qué no usaste el polvo para lo de la cruz? Ay, soy viejo. Y ya mi memoria no es lo que era. ¿Sabes? Espero que no te haya molestado lo que hemos hecho. Bueno, yo quería haberle preguntado alguna otra cosa, pero no pasa nada. Supongo que ya tendré tiempo. Pues claro que sí. Dentro de poco, ya verás. Dentro de poco. Pues eso, seguís caminando hacia la tribu. Vale, pues yo creo que terminaremos un poco la escena, ¿no? Sí. Bueno, terminar un poco no terminamos la escena, porque solo terminar un poco la escena se me queda un poco raro. Vale, pues ¿qué quieres hacer ahora? Pues ahora iríamos por la acción. Bueno, llegando a la tribu voy a soltar a Kandam, que se vaya a su tienda y voy a buscar a John. Vale. Amigo, amigo John. Se envía hacia ti. Saco la cruz esta. ¿Recordar cruz, tú? Sí. ¿Sabes dónde está? Bueno, reconocerse él, ¿sabes dónde está? Sí, sí. ¿Dónde está? Te lo dice. A ciento, sí. Pero nosotros no. Tuyos. Voy a buscar a este que tiene el traje diferente. Te mira como muy raro, en plan, que me está diciendo como que nosotros, o sea, te sigue. Sí. Y se lo voy a señalar, él. Se empieza a reír. Y ves que le pregunta algo al cura, el cura se empieza a reír también, en plan, ¿qué me estás contando? O sea, te miran los dos y te dicen en plan de cómo que él... Vale, voy a coger así el polvo y voy a decir, encuentra el amuleto de John. Y lo he hecho así, para que vuelva a ver a dónde cae. ¿Ves que va en dirección a una tienda? Pues voy detrás. Le digo John que me siga. Cuando ves que vas caminando hacia la tienda, antes de entrar, John te para. ¿Qué haces? Yo le digo, espere, y sigo el polvo. Entras dentro de la tienda. Hombre, claro. Vale, John entra dentro de la tuya, detrás tuyo, pero te empieza a apuntar con el palito que brilla. ¿Por qué? ¿Qué tienda es? Una que han hecho, pero ves que hay cosas de los... pieles pálidas. Ah, vale, 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 yo levanto las manos. Y mirad dónde se posa el polvo. Ha entrado en la tienda y se ha disipado. Aquí cruz... Ah, no, perdón. Aquí amuleto tuyo. Mira. Aquí no está. Gran espíritu decir a mí que estar aquí. Mira también al cura, que el cura se ha ido con él. Se han coge un poco de hombros, vuelve a mirarte. ¿Estás culpándonos? ¿Lo entiendes a medias eso? O sea, no... Eso lo entiendes un poco como raro porque no entiendes un poco... Yo me extraño así en el cojo de hombro. ¿Nosotros malos? Yo solo saber... ¿Nosotros ladrones? No. Tal vez caer, alguien coger... O caer y perderse... ¿Ves cómo se empieza a enfadar? Y ves cómo empieza a llamar la atención, sale afuera. Empieza a gritar al resto de los que están por allí. Que no quedan muchos porque es tarde. O sea, realmente sabes que es sobre la hora de lo que se suelen ir. Entonces quedan dos o tres nada más. Y está él y el cura, que es el último que se va junto con John. Y está en un par más con... El que suele estar siempre con John, otro chaval que está por allí. Y otros dos. Empieza a llamarles, empieza a decir algo de... Como que tal, tú entiendes de... Algo de ladrones, la cruce en la tienda... Como que está bastante molesto. Vale. Yo... Tiene por allí un ratón, una rata o algo. Un ratoncillo o algo. Me voy a acercar. No, ya, pero fuera. Incluso un mapache. Es complicado que en mitad de la tribu vaya a haber una rata. O sea... Bueno, pero busco por allí... A ver, por allí fuera... Un vichejo por ahí. Pues nada, se queda un poco oído nuestro chamán. Perdón. Como mucho encuentras un cuervo subido en una rama. Pues... Pues un cuervo le dice... O sea, es que un cuervo no se va a meter allí. Bueno, sí. Le digo, amigo, cuervo. Hermano cuervo. Te he mirado. Buscar... Amuleto como este, pero en vez de ser de luna, ser de sol. O sea, brillar amarillo. Baja de la rama. Y se te acerca. Ahí dentro. Buscarlo. Los otros estás notando que están hablando entre ellos. O sea, sería en plan de... ¿Qué narices está haciendo? O sea, están todos en plan... ¿Qué hace este tío? O sea... Vale, ves que... Vale, ves que el pájaro entra en la tienda. John se enfada a lo más grande porque... ¿Qué narices hace un pájaro acometiéndose en la tienda? Entonces se empieza a armar un escándalo, se empieza a levantar todo el mundo. John empieza a enfadarse, saca el palo que brilla, entra dentro de la tienda. Y cuando, de hecho, el pájaro está saliendo volando con algo que brilla... No sabéis si es el amuleto o no, pero sí que escucháis un ruido muy grande que viene de ese palito metálico. Y... Creo que la escena es un momento para que la escena termine porque puede acabar muy bien o muy mal dependiendo de... Te voy a dejar hacer algo porque has visto que el pájaro ha caído, fulminado. Vale. Yo con los ojos muy abiertos... Yo con los ojos muy abiertos mirando este palito y oliendo ese olor extraño y ese humo que sale de la punta... Voy a mirar el pájaro allí y me voy a acercar al pobre pájaro, lo voy a coger, lo voy a acariciar y miro que es lo que tenía en el pico. Ves que es un amuleto, pero que... No es el que tenía Jones, también es dorado, pero no es el que era el de Jones. Vale, cojo el amuleto y se lo doy a Jones. Toma. Ves que te empieza a gritar que no es... Que es esto... Te está gritando un montón de cosas que no entiendes, pero al final lo que entiendes es que está muy enfadado. Que te está culpando de haber, digamos, culpado a sus compañeros. Y obviamente toda la tribu se ha alertado porque han escuchado un gran estruendo, no sabe lo que ha pasado, está muy enfadado. Y prácticamente, según se lo tiendes para coger el palito, el amuleto, voy a tirar. Voy a tirar con tres dados porque has usado el polvo, has usado los animales, has usado un poco de todo. ¡Ay, que se cae! Vale. Pues un 11, ¿vale? O sea, ni tan mal. Podría haber sido peor, no te va a disparar, al menos. Ganas un puntito de drama. Sí. Y la cosa... Es que me voy a gastar una de las consecuencias. Ay, ay, ay. Porque John te ha visto usminar por alrededor de la tienda, en el otro momento. Él no sabe si tú te colaste en algún momento. Y lo que va a hacer es, según le vas a tender la cruz para cogerla, la coge de mala manera. Se enfada, digamos. Y en una de esas veces que grita, más de la cuenta, está en plan, vámonos de aquí, no sé qué. Bueno. Tú entiendes de vámonos, entiendes de volveremos, entiendes cosas así. Y en uno de esos momentos sí que vas a volver a escuchar un estruendo. Y tu pierna va a empezar a doler bastante. Porque no te ha dado de lleno. Digamos que te ha hecho una especie de corte. O sea, no ha entrado la bala, no sabes lo que es. Pero sí que tienes como una herida que te quema un montón en la pierna. Por un lado del muslo. Yo caigo al suelo. John te mira. Te mira. Pone mala cara y escuchas un vámonos. Me ha disparado, ¿eh? Sí, sí. O sea, de estas veces que estaba como exaltado gritando a sus hombres, poniendo voz de grito. Es como que se le ha disparado el arma y te ha dado en la pierna. Un poco de refilón, por eso digo que no te ha hecho... No es de esto que te vaya a dejar cojonido en nada, porque simplemente te ha rozado. Vale, vale. Pero sí que te ha disparado... O sea, de hecho has visto que el agujero que ha hecho en el suelo... Va, detrás tuyo. Que si te llega a dar bien, igual te hace más pupa todavía. Vale. Y ellos se van y ves que no se van con muy buenos términos. De hecho, les escuchas decir... Volveremos, vamos a por el resto... Lo que tú quieras entender por eso. Vale. Muy bien. Esta es una cosa difícil. Sí. Y ahora, otra escenita. Te recuerdo que tienes los cinco puntos de drama. Sí, sí. Voy a hacer la joven chaman. Voy a tachar ya la... Voy a tachar ya una de las consecuencias, porque ya la he usado. Te queda otra. Vale, vale. Voy a ir a por la chica esta, porque anda. Cojo ahí, me voy a curar. Espérate, espérate, espérate. Esto es el final, que es acción, ¿no? Acción no puede ser. A ver, si ya quieres terminar la partida, digamos que no te voy a elegir que escojas escena, porque no te voy a decir tal, porque realmente sería ir a hacer la escena final. Vale. A ver, tienes la herida en la pierna, ¿no te sangra muchísimo? O sea, ves que te ha dejado la marca, pero no te está sangrando. O sea, es como que tienes esa... Pero no te vas a morir por esa herida, vaya. Vale, pues... Voy a escoger a Kanda. No voy a señalar, ya voy a no señalar, sino ya... Sí, es justo después, Kanda va a estar asustada, porque ha escuchado los ruidos, va a ver que además tienes la herida, se preocupa por ti, o sea... Está como muy asustada. Va a venir... Va a venir el tío este... O sea, yo me he dicho que volverá, pero no ha dicho cuándo, ¿no? No. Vale. Yo le voy a decir al jefe... Deberíamos marcharnos de aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese ruido? Son los palos brillantes que tienen. Se suena un trueno... Y entonces hieren a la gente. Mira. Antes mataron un cuervo. ¿Qué has hecho? ¿Por qué les has enfadado? Yo no he hecho nada. Ellos mismos, el gran... Mi animar totémico... Me estoy engañando, porque... Mi animar totémico me enseñó que ellos habían robado la cruz. ¿Qué no lo dejaste? Ya se había olvidado de ello. Quería arreglar las cosas. Pero no te preocupes, mi tiempo ha pasado. Ahora voy por... A mi sucesora. Y señalo a Kanda. Ella... Sabrá lo que hace. Yo la enseñaré. Mientras vamos de viaje. Hacia... Donde se pone el sol. Será lo mejor. Y me voy... Y llamo a Kanda. Kanda, ven. Vale, ya está contigo. Ven. Ven conmigo. Vale, ya le pongo cinco puntos. Me los quita si quiere. Vale. Y... Voy a entrar en el bosque. Y cuando llegue a ese gran árbol. Enorme. Va a ver arriba. Ella, una lechuza blanca. Que me mira a mí. La mira a ella. Y de detrás de... Ese gran árbol va a salir un... Como si tuviera escondido un ciervo enorme. Blanco. Una gran cornamenta. Y le voy a decir... Este... Es el gran espíritu que hay aquí. Posiblemente haya... Tocando el árbol. Este es el gran espíritu que hay aquí. Posiblemente haya otros grandes espíritus por todos lados. Tal vez sea una roca. Tal vez sea una cascada. Tal vez sea otro árbol. ¿Sabe? Tú lo sabrás en su momento. Tú cuando llegues a donde tengas que llegar. Ahora... Me quito... Lo hace hace una coda en mi bolsita. La bolsita de cuero. Esta con la... ¿Cómo se llama esto? Con el polvito este que tiene. Y se la voy a poner. Toma. Recibelo. ¿Lo quieres? No estoy preparada todavía. Tranquila. Yo te enseñaré. Toma. Poco a poco. Pero vas a ver magia. Toca el... El árbol. Toca el gran espíritu. Se acerca y lo toca. Y ahora... Con tu otra mano... Con el dedo este... Con el pulgar... Toca la bolsita. Hace lo que le dices. Pues en este momento... Digamos que... No va a notar nada. No va a notar. Va a brillar entre el dedo y la bolsita. Va a brillar. No se va a quemar ni nada. Es un brillo muy bonito. No es así... Como... Un brillo así plateado. Muy bonito. Y cuando quite el dedo... Va a tener como un ciervo. Pintado en la bolsa así como a fuego. Bien. El gran espíritu... Te acepta. Como la nueva... Semana. No te preocupes. Creo que nos vamos a tener que ir de aquí. ¿Sabes? Esta gente... No me gusta... Lo que están haciendo. Están obligando a hacer cosas... Que no queréis hacer. Nos están obligando... A que creáis en cosas... Que son nuevas... Y no sé... Nunca he escuchado yo nada... De lo que se está hablando. Y sobre todo... Os quieren cambiar. Quieren cambiar vuestra vida... Y pueden hacerlo... Porque tienen... Palos de trueno... Y son muy peligrosos. Creo que mañana... Creo que mañana... Nos marcharemos... Y en el camino... Yo te enseñaré... Todo lo que sé. No me queda mucho... Posiblemente... Hasta el invierno... Pero yo creo que aprenderás... Todo el tiempo que yo estoy aquí contigo... Te iré enseñando... Y ya volvería agarrado de la mano... Hacia la tribu... Para recoger mis cosas... Y largarlo... De allí... Yo creo que ya es buen momento... Para dejar la partida... Porque podría ponerlo muy dramático... Y decir que llegan... Antes de que recojáis... Vamos a ahorrarnos esa parte... Bueno, ahora me entregaría yo... Por favor... No, no me cae nada... Llevarme a mí... Llevarme a mí... Y dejas a la niña sin... Profesor... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, el espíritu... Lo enseñará... Poco a poco... ¿Qué vamos a hacer? Niña, chúpalo de la bolsa... Y aprende... Ya está... Que tiene hierbas especiales... Pero bueno... Yo creo que vamos a dejarlo... En el punto en el que llegas a tu... Tribu... Para recoger tus cosas... Y marcharos... Es un buen final... Dejándolo abierto... Para... Saber lo que pasa... Exactamente... Pero bueno... Pues... Hasta aquí la partida de bruja... Es que... Es que... Es que había muchas formas de hacer esto... O sea... Pero el meter a un cuervo... O sea... Igual no ha sido la idea... Más bonita... O sea... Porque igual... Si no hubieras avisado a Jon... Y hubieras esperado que se fueran... Igual entonces... Si lo buscas o lo que sea... Y se lo das al día siguiente... Igual... No sé... O sea... Nada... Hubiera sido la mejor idea... Que culpar a alguien delante de él... Nada... Había sido fraile... Seguro... Si el cura había sido... Porque al final era una cruz de las... De las buenas... Pero... Pero... O sea... Cuidado que mi segunda opción era... Llevarle un cardero de sopa... Que comieran esta noche... Invitarlos a comer carne asada... Envenenada... Y que murieron todos... Eh... No se hubieran muerto todos... Porque le hubieran comido... Cuatro... Bueno... Bueno... Cuatro menos... Pero están... Otros... Otros... Treinta... Cuarenta personas... Bueno... Nosotros nos vamos de ahí... Nosotros no queremos pelear... Somos indios pacíficos... Nos vamos de ahí... Ya buscaremos otro lugar donde... Ponen nuestro asentamiento... Además... Llegan esta gente... No... Tienes que aprender Biblia... ¿Viste esto? Bueno... Biblia nos dijeron... Tienes que aprender esto... Leer... Leer... Bueno... Que tenéis que aprendernos a nosotros... Leer... Bueno... Es igual leer... Libro... La enseña también... Bueno... Oye... Fue mi versión un poco de lo que ha pasado... O sea... Ya está... No... Sí... Ya... Y repito... Vamos a repetir... Lo que ya se dijo al principio... Esto es una partida de rol... ¿Vale? No digo que la historia sea así... Yo he hecho lo que me ha dado la gana... Con mis conocimientos de historia que son nulos... Entonces... Y muy bien... Igual que no somos partidarios de matar a nadie... Ni de disparar a pájaros... Ni de maltratar a niños... Ni de cosas varias... Ni de fumar cosas raras... ¿Vale? O sea... Esto es una partida de rol... Y... Y... En partidas de rol se hacen cosas... Que de normal no se hacen... Exactamente... Además... Hay que avisar que... En ningún momento se ha tomado... En esta partida de rol... En ningún momento se ha tomado droga... Ni si ha maltratado animales... O sea... Ningún animal ha resultado herido... Realmente... Ni se han consumido sustancias extrañas... Ahí está... Más allá de en ficción... Ahí está... Oye... ¿A ti qué te ha parecido? Bien... O sea... A ver... Que no me esperaba que acabara así... Pero bueno... Oye... A ver... Yo tenía más o menos una idea... Tal... No sé... Pero bueno... Al final... Es que depende de lo que hagas... Depende de las tiradas... Depende de lo que tal... La otra consecuencia... Es que... Tala te había escuchado... Que Kandara era la sucesora... Y estaba resentido... Y como hicieras alguna cosa... Si la liabas un poquito... Y va... En plan... Y va todo a decir... Oye... Que es que no sé qué... Y te la iba a liar... O sea... Lo he buscado y he dicho... Si era con H... O sea... Me he quedado... Quedo un poco de inculta... Diciendo esto... Pero ese momento de... Ostra... De quedarme pillado y decir... Era con H... ¿No? Sí... Vale... Y la he buscado por si acaso... Porque he puesto el John T.V. Me ando... Como consecuencia... O sea... O sea... Sí... O sea... Esos momentos... Es como... Como en la clínica... Ese momento de estar viendo en la... En la aplicación... Para preguntarle el nombre a alguien... Apellido... Es escrito con dos Ls... Y decir... No se escribe así... O sea... Y buscarlo y decir... No, no se escribe así... O sea... Y no fui yo la que lo escribía así... Vale... O sea... Pero es que esos momentos... En los que ves algo escrito... Y ya dudas de que... De que dices... ¿Esto es así o no? Espera... Entonces yo ahora ese momento de... Yo en TV usmeando... Ese momento de usmeando... Espera... Esto era con H... ¿No? Sí... Y... Y buscarlo... O sea... Esos momentos que yo... Estas cosas que yo no tendría que contar... Porque quedo un poco como... Como un imbécil... Pero yo que sé... O sea... Laus es que nos puede pasar a todo el mundo... O sea... Yo que sé... O sea... O sea... Ahora que no me diga alguien... Que en algún momento no se ha equivocado... O se le ha ido una palabra... Y no sabe exactamente cómo se escribe... Y la ha tenido que buscar... Ahora... Ahora todo el mundo se te dirá... No, no... Somos expertos... Lincuistas... Seguro... Seguro que ahora todo el mundo me dice... No, si yo lo escribo perfectamente... Pues... Pues suele por ti... Yo a mí a veces se me llaman palabras... Y al momento yo te digo... El ver apellidos con dos L fue como... Es el momento de quedarme mirando y decir... Esto me suena muy raro... Pero espérate que da igual... Me estoy equivocando yo... Buscarlo y decir... Vale, no... O sea... No se escribe así... Pero bueno, yo que sé... Exacto... Yo escribí... Un diccionario escribí con V... Exacto... De toda la vida... Exacto... Bien, bien... Bien, bien... Te recuerdo que somos parte de la RAE... Cuidado... Que somos parte de la RAE... Ahí está... Es verdad... Que yo sepa... Ese barco nos hundió... No, bueno... Había sido María Moliné primero... O algo así... Y luego la RAE... Luego nuestro barco era la RAE... Y luego... Lo llegamos a cambiar... No me acuerdo... No me acuerdo si... Si nos quedamos ahí... En la partida de... Por si no lo habéis visto... La partida de follow de los piratas... Ah, bien... Nuestro barco era la RAE... Ah... Sí, sí, o sea... Fue maravilloso... Ese momento que... La RAE... Era la RAE... Porque todos hablabais... Todos hablabais... Sí, no sé cuánto, ¿no? Ah, no, no, no... O sea... Fue un cachondo de partida... Si no te lo has escuchado... Ponte la... Porque... Que están dos partes... Pero... Pero fue... Una maravilla de partidas... O sea... De follow... Que ese es otro juego... Que en algún momento tenemos que repetir... Que tenemos un par de escenarios... Ahí... De hechos... Que... Que por cierto... Abajo... Creo que aquí abajo... Sí, abajo también está el Chío... Por si le tienes que echar un ojo... Entonces... Ahí está subido un escenario... Una ambientación... Un escenario... Como se llame... Una misión... Me parece que se... Siempre lo digo mal... Creo que es una misión de follow... Está... Está escrita una misión para follow... Y... Pendiente de subirse otra... Porque ya está escrita esta subida... Pero... Cuando seamos un par de personitas más en Twitter... Desbloqueo la... Segunda parte... Otra... Otra misión de follow... Y hay que hacerla... En algún momento... Hombre... O sea... Son esos juegos que de vez en cuando hay que jugar... O sea... Pero bueno... Pues igual que Bruja... O sea... Al final... Bruja... No sé cuántas partidas ya habrá en el canal... Ya digo... Por aquí es la primera... Pero... Pero por YouTube hay unas cuantas ya... A cada cual mejor... Porque cada una es una ambientación totalmente distinta... Entonces... Oye... Merece la pena... Y una hasta un crossover con... Con malditos... O sea... La verdad... Es verdad... Y... No... Y muere el chamán... Salieron dos... Te quedaban otras tres todavía... Por eso te digo... Un poco más... Bueno hombre... A ver... Que te quedaban otras tres... Tenías que salir... Vamos... Ya te podían salir tres unos... ¿Sabes? Bueno... Gracias a los leones... Gracias a los leones... A los leones de los dados... O sea... A los leones... Si no... No salieron unos cuantos... Por eso te digo... Pero por eso te digo... Y bueno... Y el momento de sumar con los dedos... O sea... No sé hasta qué punto se me ha visto sumar con los dedos... Pero es sumar con los dedos... Ah hombre... Por favor... ¿Para qué tenemos dedos? Es la manera más fácil de contar... Para mí... Y yo a día de hoy... Hola... Tengo 28 años... Y sumo con los dedos... Y al que no le guste... Que no mire... Eso sí... Ahí está... Pero para muchas cosas... Qué malo es... O de estar sumando... 12 más 15... Y sacar la calculadora del ordenador... O sea... Hombre... No me apetece gastar mis neuronas para eso... Habiendo calculadora... ¿Para qué? Vamos a... Las calculadoras... El móvil... El ordenador... ¿Para qué vamos a usar la mente? Para qué vamos a usar las neuronas... O dedos... Habiendo dedos... Si son cosas pequeñas... Muchas veces yo con los dedos... O sea... Me resultaba más sencillo... La verdad... O sea... Es como te enseñan cuando eres niño... Por algo es... Hombre... El suyo... O sea... Yo no me ha vergüenza de decir que cuento con los dedos... O sea... Es que te enseñan cuando eres pequeño... Si te enseñan así por algo es... No sé... Mira... Los chinos... Los chinos... Creo que son los chinos... Bueno... En el oriente... Le usa mucho el abaco... Hoy en día... Fíjate... Una bolita en un palo... Tiqui 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 tiqui... Ya ves... ¿Eh? ¿Que no? Por lo que está... Sí, por lo que está... Pero yo cuento con los dedos... Ya está... Pues nada... No sé... Si quieres decir alguna otra cosa más... Si no vamos cortando... Porque si no... Acabas soltando más mierdas... Que no debería contar... Pero yo qué sé... No... 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 Que además... Que además... Un poco es hora de ir a cenar ya... O sea... Es verdad... Es verdad... Que... No... gusta la partida es decir que hemos tenido que huir por culpa del samán tan viejo ya cenil ya la liada bien ni menos mal que no han pegado un tiro al chamán y han dejado de muertos y que si no había salido bien la cosa y tal pero si hubieras tenido alguna consecuencia así que te hubiera pegado un balazo porque esa tirada salió bien y dije bueno vamos a ver que el chamán compruebe que esos palitos duelen no te he querido hacer tal pero si hubiera sacado alguna consecuencia hubiera sido que te han disparado y que tienes una herida un poco fea si hubieras sacado de un set a 9 que era el éxito parcial que era un punto de drama y una consecuencia te hubieran disparado hubieras conseguido el drama pero estarías herido así bueno pues el fondo y el susto digamos yo niña vamos a tenía hace semana pero medio morir es que ha habido un momento de bueno como yo me voy a morir que más me da lo que le pasa a la tribu y fue como bueno esto me da que maten a todos no me deja la tribu un amor de aquí que la cosa está mala pero el jefe diría también preocupa es tuya cojones que estamos aquí tan a gusto que ya el tiempo nos acordaba de la cruz y ahora ha llegado tú con la cruz otra vez después de un par de y ahora está lo menos no tenía de abrir yo como pase o algo exacto haber dicho nada ya estás está en fin bueno que podría haber pasado muchas cosas no había gustado las cosas del rol que no se puede pasar que los dados es lo que tienen o sea y si tuviera salido un fallo crítico pues igual te hubiera medio maldado ya y en medio o sea hubiera matado no hombre matarte del todo no porque no tienes no hubieras tenido las cinco consecuencias pero pero te hubiera dejado muy tocado hubiera matado al líder o hubiera subir al ya más cuando no a canda no te la puede matar porque al final sería como matarte a ti o sea has marcado a una sucesora no la puede matar bueno va a trabajar del lobo a tala si un salvo líder o a quien pidiera por ahí cercana y entonces guerra no la guerra ya la va a ver bueno atacaremos en la sombra del bosque bueno corta ya pues y no adiós adiós bueno lo que se dice siempre hidratado mucho cuando cortemos yo voy a ir al baño porque este señor me ha estado haciendo beber durante toda la partida y ahora te voy al baño pues venga adiós 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 y bueno chicos pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy de nuevo otra partida de bruja no será la última seguro o sea más adelante se vendrán más partidas de bruja no sé con qué escenarios no sé con qué temáticas no tengo ni idea de lamentación pero se vendrán más partidas porque repito porque me gusta y bueno porque nos gusta así en plural no no a mí sola obviamente si sólo me gustara mí jugaría conmigo misma y sería un poco triste entonces porque nos gusta el juego básicamente y y nada pues pues es que es eso sea creo que no tengo nada más que decir o sea al final pues pasaron cosas y ya se lo dije a él que es que yo me pensaba que iba a hacer otras cosas podían haber pasado mil situaciones diferentes y en este caso bueno pues es un momento que yo me reí mucho ese momento de bueno pues como yo me voy a morir que más da no lo ha sido como tú te vas a morir a que se coman el marrón que más me da no yo con eso me estuve aguantando en plan de les voy a dejar toda la mierda ellos porque yo como me voy a morir que más me da no fue un momento de no me empecé a reír porque porque me aguante porque pude aguantarme pero yo que sé o sea es que esto es lo que te digo si es que si es que me que bonito que es y no lo enseño más pero es que hoy pega mucho con mi vestido o sea no sé me pega con el vestido que llevo hoy así que pues ya digo o sea seguir habiendo más vídeos yo seguiré promocionando seguiré poniendo abajo el enlace al juego por si le queréis echar un ojo que no os vais a arrepentir que si queréis un juego para dos que es una maravilla que lo juguéis de hecho lo habré dicho ya en su momento porque esto no sé cuándo lo voy a subir pero seguro que ha pasado bastante del directo de juegos de para dos o sea seguramente hagamos top o habremos hecho top os puedo asegurar que seguramente seguramente este si no está el primero ahí estará estará de los primeritos entonces maravilla lo dicho aquí la editorial no sabe que yo estoy haciendo este vídeo lo estoy haciendo porque quiero porque me gusta y hasta bueno y aún así es que en los vídeos de colaboración se me notó que me gustaba el juego no tengo que dar más explicaciones yo creo o sea se me nota entonces pues eso porque si no me hubiera gustado ni siquiera estaría haciendo más vídeos después de todo todo lo que hice después así que nada yo aquí dando explicaciones como si le tuviera que dar explicaciones a alguien realmente de lo que hago dejo de hacer porque a mí me gusta mira ya está o sea abajo enlaces del juego de mis redes sociales de cosas que me podéis seguir que es todo gratuito y ya está y que oye que si también si quieres dejar un premio en twitter también oye porque aquí por ejemplo esta partida la jugamos en su momento en directo en twitter si no me seguís pues os lo habréis perdido pues oye a una mala la estáis viendo aquí y si estáis llegando hasta esta parte del vídeo enhorabuena gracias pero bueno pues eso que hay veces que casi todas las partidas a partir de ahora o eso las estaré haciendo en directo si no me seguís por ahí pues bueno pues las veréis aquí en algún momento del año en algún momento del año la subiré cuando pueda cuando me cuadre en el canal la subiré pero bueno pues eso que abajo muchos enlaces cositas y eso y que ya sí que no me voy a enrollar porque jugué cinco minutos entre entre la intro la despedida más de cinco minutos maravilloso se me va de las manos pues pues eso jueguecito fabuloso enlaces abajo y ya está y que no me voy a enrollar más así que sólo me queda deciros que espero que os haya gustado nos vemos en otro vídeo y hasta luego a mí esto se me va de las manos de verdad